El público que nos acompaña, se inicia la sesión ordinaria correspondiente al 14 de abril del 2016. Primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de marzo de 2016. ¿Alguna objeción? Se aprueba, por tanto. Segundo, dar cuenta de la relación de decretos, resoluciones de la Alcaldía desde la última sesión ordinaria celebrada. Intervenciones. Tres, dar cuenta de la resolución de la Alcaldía sobre delegaciones genéricas y nombramiento de concejal con dedicación exclusiva. Señor secretario. Es el decreto de Alcaldía de fecha 8 de abril del 2016, por el que, tras la toma de posesión del nuevo concejal, don Joaquín Robles Sánchez, esta Alcaldía en uso de sus facultades resuelve abocar las delegaciones genéricas del área de infraestructura urbana y servicios dictadas a favor del concejal delegado don Joaquín Gómez Mena, manteniendo en vigencia el resto de las delegaciones genéricas que le fueron delegadas por esta Alcaldía de Presidencia en decreto de 22 de junio del 2015 a favor del indicado concejal. Segundo, efectuar la delegación genérica del área de infraestructura urbana y servicios participación ciudadana y seguridad vial a favor del concejal delegado don Joaquín Robles Sánchez. Esta delegación genérica de servicios abarca tanto la facultad de dirigir los mismos como la gestión en general, incluyendo también la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y que comprenden, entre otros, las siguientes facultades. A lo relativo a infraestructura urbana y servicios, a servicios de agua, canterillado, bueno, vienen incluidas en la resolución. Igualmente se detallan lo relativo de seguridad vial. Tercero, delegar la presidencia del organismo autónomo local, industria y paisaje a favor del concejal don Joaquín Robles Sánchez. Cuatro, efectuar la delegación genérica del área de salud y consumo a favor del concejal delegado don Rafael San Pedro Castañares. Esta delegación genérica de servicios abarca tanto la facultad de dirigir lo mismo como la gestión en general, incluyendo también la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y que comprenden, entre otros, los siguientes, vienen indicados también la encuación y tramitación de expedientes sancionadores en materia de consumo, resolución de utilización de licencias animales potencialmente peligrosas y resolución de recursos que se depongan contra las facultades indicadas. Son siempre facultades, entre otras. Quinto, efectuar la delegación genérica del área de patrimonio municipal del ayuntamiento a favor del concejal delegado don Luis Moyaconde y queda excluido de esta delegación lo relativo a la gestión del patrimonio municipal histórico artístico. Sexto, efectuar la delegación de la gestión del patrimonio municipal histórico auténtico a favor de la concejala delegada del área de turismo, comercio, promoción y comunicación, doña María Isabel Selva Sevilla. Esta delegación genérica de los servicios abarca también la facultad de los mismos en gestionarlo y también la facultad de instalar acto a terceros. Se publicará este decreto en el boletín oficial de la provincia, portal de transparencia y tablón de dicto de la corporación. El decreto de 11 de abril del 2016, por el cual, en virtud de la establecida en el acuerdo de 25 de junio del 2015, visto la plantilla presupuestaria del pleno, se designa vacante concejal con grupo municipal del PSOE dotado presupuestariamente, de conformidad con el artículo 75.1 de la ley de base de régimen local, pues se propone aprobar la aplicación de régimen de dedicación exclusiva a don Joaquín Robles Sánchez. Segundo, ordenar al departamento de recursos humanos que efectúe los trámites de alta ciudad social y no verá interesados y dar cuenta al pleno de esta resolución correspondiente. ¿Intervenciones? Señor interventor. Para hacer constar en relación a este punto dos cuestiones. En relación a la dedicación exclusiva, remitirme al informe de 26 de junio en relación al acuerdo al que se hace referencia a la resolución de nombramiento y en relación a la estructura orgánica del presupuesto de determinar que la modificación de la delegación conforme a la estructura requerirá una modificación presupuestaria desde el punto de vista de la orgánica. Muy bien. ¿Entendido? ¿Alguna intervención? Se aprueba, por tanto. Punto número cuatro. Propuesta del portavoz municipal del Grupo Municipal de Izquierda Unida sobre designación del representante municipal en el Consejo Escolar del Instituto Cástulo. Sí, bueno, es propuesta que hace el portavoz municipal de Izquierda Unida, en el cual propone al pleno el cambio de representante municipal en el Consejo Escolar del IE Cástulo, que de la siguiente manera, el representante del Grupo de Izquierda Unida en dicho Consejo Escolar sea doña Juana Francisca Cruz Sánchez. ¿Intervenciones? Se aprueba. Punto número cinco. Dar cuenta del escrito del Grupo Municipal del Partido Popular sobre modificación de concejales titulares y suplentes de las diferentes comisiones informativas. ¿Señor Delgado? Sí, buenos días. Se dejará sobre la mesa, porque no hemos sabido conjugar todavía la distribución de estas concejalías y hay varios con los que no estamos de acuerdo. Entonces, me gustaría que se dejara sobre la mesa para un posterior sesión. Gracias. Bien, de acuerdo. ¿Se queda sobre la mesa? Si no hubiera acuerdo, que se votara. Señor Isaac. Gracias, señor alcalde. Este es un asunto que dentro del Grupo Municipal del Partido Popular llevamos trabajando casi diez días. Es una propuesta de esta portavoz a la que asiste el ROP y toda la legislación vigente. Entendemos que se ha votado dentro del Grupo Municipal por amplia mayoría y lo que rogamos es que no se vote, se dé cuenta en este pleno de la nueva adquisición de los concejales a las comisiones. Entendemos que en igualdad de condiciones y con total y absoluta escrupulosidad y atendiendo a criterios de objetividad y de justicia. Entendemos que lo hemos presentado en tiempo y forma, con amplio consenso de este grupo y no al lugar que se tenga que prorrogar más, algo que ya estábamos emplazados a hacerlo, como aquí mismo se vio desde hace más de diez días. O sea, creo que estas cosas se hablan en los grupos municipales y viene la propuesta por amplio consenso. Entiendo, señor alcalde, que no se tiene que votar, simple y llanamente dar cuenta que conste en acta el supuesto malestar del concejal Delgado y poco más. Así lo entiendo yo. Señor Delgado. Sí. Como sabe, señor secretario, estuvimos hablando de este tema y a nosotros nos ampara el rol del modo que se puede pedir que se deje sobre la mesa. Cualquier punto del orden del día de un pleno se puede pedir que se deje sobre la mesa. Distinto es que se quiera dejar o no. Y de todas formas, no hay ningún acuerdo del grupo, sino que había un escrito que se manda del portavoz. O sea, que no estaríamos de acuerdo. Señor secretario, me… Sí. Efectivamente, el concejal que acaba de intervenir estuvieron hablando conmigo. Se planteó una… Tiene una duda respecto a quién tenemos que… Si el pleno se puede pronunciar o no sobre quién es el que tiene que designar los miembros de cada grupo en las comisiones y le dije que lo iba a ver y que tras el estudio del tema no queda más que entender, ya no tanto del 123, 24 del ROP, pero muy claro el 29 del ROP, que dice que corresponda a los grupos políticos designar mediante escrito su portavoz dirigido al presidente en los términos previstos en cada uno de los presentes reglamentos. Y luego el 125 dice que se dará cuenta. Con lo cual, la conclusión que se extrae de estos artículos es que no tiene el pleno decisión para aprobar y, por tanto, es una decisión única, exclusivamente del grupo. Se da cuenta el pleno y ya está. Los problemas de designación en el seno del grupo no están previstos en el ROP. Es decir, que es, por tanto, dar cuenta y ni siquiera podría la posibilidad de votar. El pleno aprueba el número de comisiones y la designación de las mismas. Pero la designación de las personas es una competencia exclusiva del grupo. ¿Pero lo que piden es que se quede encima de la mesa? ¿Se puede? Sí. Yo lo que estoy pidiendo… Señor Delgado. Yo no estoy poniendo en duda eso. Estoy diciendo que lo que quiero es que se someta, que se deje sobre la mesa, porque hay varios concejales que no estamos de acuerdo, para que nos dé el tiempo a poder redactar una propuesta entre todos. No solo… Hombre, eso, en cuanto a que un grupo se quede sin designar, tenía que funcionar con los anteriores que estén designados. Aunque también hay un artículo que se dio en el inicio de la Constitución de la Comisión que dice que, no obstante, cualquier otro puede asistir, aunque no sea titular y suplente. Va a afectarle al grupo, claro, al grupo que todavía no ha designado. No, por ahora no. Podría no afectar porque hay una posibilidad en el reglamento, cuando se aprobó, que podía asistir cualquier otro aunque no sea titular y suplente, indicándolo expresamente. El problema es que pueden acudir titulares… En fin, yo esas cuestiones dentro del grupo no las puedo asesorar jurídicamente, que es una cuestión por dentro del grupo. Por lo tanto, si decide dejarlo sobre la mesa, el ROC dice que el presidente pueda dejarlo, pero no se tiene por qué votar. Bien, si les parece este asunto y en aras del entendimiento, ¿por qué no se deja sobre la mesa? Y yo me comprometo a reunirme con ustedes y verla… Porque si va a afectar a la dinámica, ya no solamente del grupo, sino de las comisiones, pues entonces prefiero que haya una armonía o un entendimiento. Con todo el respeto, señor alcalde, este asunto lo llevamos trabajando de forma interna en el grupo municipal, pues desde que supimos de la nueva adquisición del nuevo concejal y donde usted nos instó a hacer una nueva adquisición de los distintos concejales. Llevamos diez días trabajando, todo el grupo municipal, las personas que no han querido, no han podido asistir, entienden que acatan el voto mayoritario de este grupo y no ha lugar, desde nuestro punto de vista, no ha lugar más debate. Es que no hemos juntado seis veces, señor alcalde. Es que cuando no hay dos no se pelean si uno no quiere, señor alcalde. Bueno, que usted decide interceder, pero es que yo, al igual que usted, yo he intentado interceder, que es mi grupo, son mis concejales. Y créame que lo hemos hecho con generosidad, con ecuanimidad, con buena predisposición al bien, atendiendo las peticiones y los ruegos de todos. La distribución ecuánime y equitativa de las posibilidades de trabajo, valorando a las personas en su situación personal. Créame, señor alcalde, que se ha hecho de la forma más benigna, más profesional, más íntegra, con la que se puede trabajar en un equipo y en un grupo. Y yo le ruego a usted que no deje el asunto sobre la mesa, porque esto es algo que puede ir desgastando la convivencia dentro del grupo, que este no es el primer desencuentro. Y yo lo que le ruego a usted es que solucionemos de una vez por todas para que este grupo pueda funcionar de forma natural y sin tanto aspaviento y sin, si se me permite la expresión, a veces incluso, pues de forma, si no con amenazas, pues sí con instando a que se van a hacer cosas que no forman parte de la convivencia de concejales civilizados. Yo, si usted me lo… yo le hago el ruego de que esto ya se ha traído dos veces. Doy insto al secretario a decir cómo primero se presentó un documento, luego en aras de la convivencia un segundo documento, había preparado un tercer documento, todo en aras de intentar solucionar estas astillas o estas perezas que al parecer hay entre dos concejales, pues que no estaban de acuerdo con la distribución. Y yo me voy a callar ya, porque esto no creo que esto se debe de hablar de forma interna, pero usted como máximo responsable de esta corporación, usted lo que tiene que hacer es delegar en esta portavoz y en el consenso de estos concejales para resolver nuestros problemas internos. No deje, por favor, esta situación agónica y que nos produce conmoción y sufrimiento más tiempo. Se lo ruego encarecidamente. Señor Delgado, tiene el palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Bueno, decir que no había consenso, porque esto es una imposición pura y dura, entonces no podemos estar de acuerdo en reuniones que se han mantenido cuando no estábamos todos. Entonces, como las imposiciones no van conmigo, pues no puedo estar de acuerdo. Por eso estamos pidiendo que se deje sobre la mesa para ver si podemos llegar a un entendimiento. Yo no voy a poner tantos adjetivos, porque no me lo sé, pero sí pido, por favor, y le pido el respaldo a este pleno, porque lo que se está haciendo hoy aquí es perjudicar a dos concejales por muchos motivos que podía explicarles, pero que no les voy a explicar porque me debo a un partido, a mis siglas, y yo creo en la democracia. Entonces, como creo en la democracia, pido que, por favor, se deje sobre la mesa. El señor secretario me comenta que quiere leer el artículo. Sí, en este caso, el artículo no ha metido el ROF, es claro. Cualquier concejal podrá pedir durante el debate la retirada de algún expediente incluido en la orden del día a los efectos que se incorporen en el mismo documento de informe, en este caso, y también que el expediente quede sobre la mesa. Le damos el expediente, el escrito del portavoz, aplazando de su discusión para la siguiente sesión. En ambos casos, la petición será votada tras terminar el debate y antes de proceder a la votación sobre el fondo del asunto. Si la mayoría simple votase a favor de la petición de retirada, no alugara el voto. Se retiraría del asunto, pero hay que votarse, mayoría simple. Sí, la petición de retirada del asunto se va. Si se obtiene mayoría simple a su petición, queda sobre la mesa. Sí, entiendo que hay que proceder a la votación. Bien, voto a favor de la propuesta de que se quede sobre la mesa. ¿Va todo en contra? ¿Atenciones? Se queda sobre la mesa. Muchas gracias. Bien, punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 13 del Plan General de la Zona Industrial Polígono de los Jarales. Bien, yo le pido a Amparo este pleno porque yo estoy callado y yo no estoy hablando con nadie. Además, los compañeros de enfrente lo pueden ver. Yo no sé si mentalmente está preparada esta señora para poder estar aquí. Bien, si les parece, vamos a hacer un… Esto ya se escapa de mi conocimiento. Lo siento, de verdad. ¿Les parece que hagamos un receso? ¿Les parece que hagamos un receso de diez minutos? Bien, se suspende la sesión durante diez minutos. Reiniciamos la sesión. Bien, punto número 6. Dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre aprobación provisional de la innovación número 13 del Plan General de la Zona Industrial Polígono de los Jarales. Señor secretario. Sí. Es la aprobación provisional tras el expediente que se aprobó inicialmente y ahora en el mismo los informes de la Gerencia Provincial de Agua de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en sentido favorable. La de incidencia territorial no tiene incidencia territorial negativa. La del informe del dominio público hidráulico de confederación de 17 de febrero del 2016, en el cual es sentido favorable, condicionado a una serie de deficiencias incorporadas ya en el documento. Emitido informe jurídico de 6 de abril del 2016, en el cual se informa favorable la aprobación provisional, pues se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Aprobar provisionalmente la innovación número 13 del Plan General de la Zona de la Ordenación Urbana, promovida por el propio ayuntamiento, contenida en el documento elaborado por la Unidad Técnica de Agricultura y Urbanismo de fecha 30 de marzo del 2016 y relativa al ámbito territorial ordenado en la zona industrial polígono general. En concreto, el continuo de modificación es el siguiente, pues era su día la modificación que se aprobó inicialmente, no ha variado, era la adquisición del sistema general creado ex novo, el cambio de clasificación en el suelo de los sectores 10 y sectores de suelo sectorizados 10 y 11, pasando a la actual clasificación como suelo urbanizables, ordenados, a urbano no consolidado, dando su consolidación en manera de dos terceras partes, pequeños reajustes de los límites de la unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado, concretamente la unidad de ejecución 13, 14 y 15, pequeños reajustes en los límites compartidos y superficies territoriales reales de la unidad de ejecución en suelo urbano no consolidado, la unidad 16 y la unidad 10, modificación de la línea de suelo urbano en la unidad 15B en el borde este, más cerca de la ciudad, en la calle Orea Galindo, donde se ubica un cortijo de edificaciones agrícolas que quedarían clasificados como solos no urbanizables, leve reajuste en los límites del sector S10, colindante del poblado Vega de Santa María, en el cual se hace un cambio de ubicación de la zona verde, equipamiento y distribución viario de ese sector para envolver y proteger la zona de la Vega. Analógicamente, la modificación puntual corrige a sí mismos errores detectados en el documento de adaptación parcial, que se detallan en la propuesta. Segundo, requería a la Comisaría de Agua de Confederación Geográfica para que un plazo de un mes, a la vista del documento aprobado provisionalmente, emite informe emitido previamente para que verifique y adapte los documentos, las deficientes que han sido incorporadas en este documento, a petición de dicha confederación. Remitir a la Comisión Provincial de Coordinación Urbanística de la Acción Territorial de Jaén, tres ejemplares completos y evidentemente diligenciados de esta innovación, para su aprobación definitiva, previa consulta y emisión favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, puesto de una modificación de índole cualificada, teniendo el artículo 32.4.36.2.c. segunda de la Ley 7 barra 2002, 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía y apartados 4.17.10.e. y 22 de la Ley 4.25 del Consejo Consultivo de Andalucía. En intervenciones se aprueba, por tanto, siete dictamen de la Comisión Informativa de Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución de recursos de reposición contra el acuerdo plenario del 20 de octubre del 2015. Bueno, se interpuso recurso de reposición el día 2 de febrero del 2015 al acuerdo adoptado por el intervento pleno por doña Petra García Bautista al pleno del 20 de octubre del 2015 y tras los informes emitidos al respecto por el Departamento y vista las alegaciones, se propone al pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Petra García Bautista contra el acuerdo del pleno del 20 de octubre del 2015, por la que se ordenaba a doña Petra García Bautista como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al respecto de la establecimiento del orden jurídico perturbado y reposición del estado anterior a la realidad física alterada de la obra no compatible realizada en el Paseo Virgenijo número 2. Se indicaban las obras, en la propuesta vienen indicadas perfectamente las obras. ¿Te lo mencione? Se aprueba 8 dictamen de la Comisión Informativa en Medio Ambiente y Ordenación Territorial sobre resolución de recursos de reposición contra el acuerdo plenario del 20 de octubre del 2015. Señor secretario. Bien, es y otro recurso de reposición que interpone el igual doña Petra García Bautista. Este caso era el acuerdo también del 20 de octubre, por otro hecho también objeto de infracción urbanística, vista las alegaciones presentadas, así como también visto los documentos obrantes en el propio expediente por el departamento, se propone al Pleno la documentación de la propuesta de los siguientes acuerdos. Desestimar el recurso de reposición interpuesto por doña Petra García Bautista contra el acuerdo del Pleno del 20 de octubre del 2015 y por lo que se ordena a esta recurrente como responsable de la infracción urbanística cometida que proceda al establecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de su estado anterior de la realidad física alterada en una obra realizada en el mismo lugar, pasión de areja número 2 y hay coincidente en el piso A, cerramiento de una parte de terraza, correspondiente a la zona superior, en el patio interior, colocación de dos aparatos de recondicionado en el segundo cuarto trácter. Intervenciones. Se aprueban. Nueve dictamen de la Comisión Informativa de Economía, Hacienda y Gobernación Interior relativa al cambio de denominación de la avenida Cáctulo por avenida de la Universidad. Sí, el dictamen de la Comisión del 1 de abril del 2016 viene a decir que hay una propuesta de cambio de denominación de la avenida Cáctulo por avenida Andalucía que literalmente dice considente que con fecha 14 de marzo del 2016 este ayuntamiento ha decidido iniciar el procedimiento por el cual se procede a dedicar una vía pública del municipio a la universidad, en concreto la calle actual de avenida de Castro. Considerando que en fecha 14 de marzo del 2016 fue redactado de informe del coordinador de la OAS sobre la legislación aplicable y procedimiento a seguir, realizada la tramitación legalmente establecida, se propone la adopción de los siguientes acuerdos. Cambiar el nombre de la avenida de Cáctulo por la avenida de la universidad, dedicando esta vía por las razones indicadas en el informe. Notificar a las administraciones públicas interesadas y a las entidades, empresas y organismos que presten en el municipio servicios destinados a la colectividad, INE, Instituto Nacional de Estadística, servicios postales, compañías eléctricas, etcétera. El cambio. Intervenciones. Se aprueba 10. Dictamen de la Comisión Informativa de Deportes y Medio Rural sobre ampliación del plazo de justificación de subvenciones a entidades y eventos deportivos de 2015. Sí. La propuesta viene a decir que, bueno, vista las convocatorias a base de subvenciones destinadas a entidades y eventos deportivos de 2015, visto ya el acuerdo de la Junta de Gobierno 17 de diciembre de 2015, por lo que se concedían subvenciones a entidades y eventos deportivos para ese año, ha habido cuenta que la base 14.2 del párrafo segundo se establece que el plazo de justificación será de tres meses a contar a partir del día siguiente de la fecha de finalización de la actividad subvencionada. En caso de subvenciones para la promoción de entidades deportivas federadas, el plazo finaliza el 31 de marzo del 2016. Visto el informe favorable de la Unidad de Gestión de Fiscalización de Subvenciones de la Intervención Municipal de 15 de febrero de 2016, en el que se considera razonable la motivación dada para la modificación del plazo de justificación propuesto, esta concejalía delegada propone la adopción del siguiente acto. Modificar el plazo de justificación contenida a la base de convocatoria de subvenciones a entidades y eventos deportivos para el de aquellos que hayan resultado beneficiario o beneficiarias, estableciendo el mismo en tres meses desde la recepción de la notificación del acuerdo de concesión de subvención otorgada y, en todo caso, como fecha límite de finalización, el plazo de 30 de junio del 2016, tras la de ser el Servicio de Deportes, así como también a la Intervención y a la Unidad de Gestión de Fiscalización de Subvenciones. Intervenciones. Se aprueban 11 dictamen de la Comisión Informativa de Cultura, Educación y festejo sobre ampliación del plazo de justificación de subvenciones al 30 de junio del 2016. Bien, pues, dictamen es que he visto el texto de convocatoria de base reguladora de las concesiones de subvenciones para actividades culturales durante el crisis del 2015 y publicado en el BOC número 193 de 6 de octubre del 2015. Considerando que la aprobación de concesiones de subvenciones se acorde por Junta de Gobierno 17 de diciembre del 2015. Considerando que la fecha límite establecida a la base para la justificación de subvenciones es 15 de febrero del 2016, pues, se propone el siguiente acuerdo. Aprobar la ampliación del plazo de justificación a 30 de junio del 2016. Someter el presente acuerdo al pleno municipal para su aprobación y dar cuenta, el presente pleno, la intervención a la Unidad de Gestión y Fiscalización de Subvenciones. El informe consta de informe de intervención de sentido, cuando dice, con todos los puestos del sentimiento municipal, considera razonable la motivación dada para la modificación del plazo de justificación propuesto. Bien, intervenciones. Se aprueba. Punto número 12. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa al Plan de Arreglo de Caminos Rurales 2016-2019. Señora Pérez, tiene la palabra. La moción lleva por título Plan de Arreglo de Caminos Rurales 2016-2019. La red de caminos públicos de Linares es muy extensa, abarcando caminos vecinales, históricos, mineros, agrícolas e incluso de transhumancia, hoy día menos usados. La mayoría de estos caminos entran en la esfera competencial de las entidades locales en base a un marco normativo que sería muy extenso de glosar aquí, que va desde la Ley de Bases de Régimen Local de 1985 a la más reciente de medidas para la modernización del Gobierno Local de 2003. Pero, fundamentalmente, es con el Decreto 18 barra 2016, reglamento de bienes de la entidad de locales de Andalucía, con el que los caminos de los ayuntamientos pasan a gozar del triple blindaje del dominio público. Son imprescriptibles, inembargables e inalienables. En el año 2013 se hizo el inventario de caminos de Linares, donde se recogen los caminos que se encuentran fuera del ámbito urbano, quedando excluidos aquellos que se han incorporado a la ciudad, están ya asfaltados y considerados calles o carreteras. Hacen un total de 112, por lo que resulta muy difícil llevar a cabo ninguna labor de mantenimiento, arreglo o adecuación si no se tiene un plan dotado presupuestariamente y ateniendo a una serie de prioridades. Hay otra serie de vías que no deben confundirse con caminos de titularidad municipal y no entrarían en ningún momento en este plan que proponemos, puesto que no nos competen. La situación socioeconómica de nuestra ciudad hace que no se pueda descartar ningún sector productivo y, si bien es cierto que tradicionalmente no ha sido muy relevante el sector agroalimentario por la trascendencia de otros, en este momento debe dársela la importancia que merece. Es fundamental para la finca agrícola y ganadera de nuestro término municipal tener facilidades para hacer sus productos competitivos. En este sentido, hay que destacar el mal estado de los caminos de acceso a sus explotaciones, lo que les dificulta poner sus productos a pie de carretera o trasladarlos a cooperativas, almazaras y otros centros donde se transforman para su consumo. Entendemos que para este año 2016 el presupuesto que se va a dedicar al arreglo de caminos es aún escaso, puesto que es el primer año en el que existe una concejalía específicamente dedicada al medio rural y, por lo tanto, es preciso ir aumentándolo paulatinamente. Entendemos también que se hace necesaria la participación del sector en la elaboración de una lista de caminos prioritarios, tal y como nos transmiten en las reuniones que hemos venido teniendo con asociaciones de agricultores y ganaderos. De esta manera, serán ellos también actores y se implicarán en cualquier decisión que se tome en este asunto, a la vez que son quienes mejor conocen el estado de cada camino y el uso que se le da. Por todo ello, y desde el grupo de concejales del Partido Popular, se insta a este equipo de Gobierno y restantes fuerzas políticas para la adopción de los siguientes acuerdos. Son tres. El primero, elaborar un plan de arreglo de caminos rurales de titularidad municipal, que puede empezar siendo de carácter trianual y prorrogable. El segundo, dar participación a los sectores implicados para una mayor eficacia a la hora de determinar prioridades y acciones necesarias en cada caso. Y el tercero, llegar a un compromiso de todos los grupos para dotar presupuestariamente cada año dicho plan, sin perjuicio de que podamos acogernos como ayuntamiento a cualquier subvención que se ofrezca, tanto desde la Diputación Provincial, como de la Consejería de Agricultura, el Ministerio o la Unión Europea. Muchas gracias. He podido informarme, por lo que he podido informarme, algunas de las cosas o la mayoría de los acuerdos ya se están haciendo de alguna forma y especialmente en cuanto al órgano de participación, pues también se ha puesto en marcha del área responsable. Entonces, yo mi voto, aunque siempre en la primera intervención acostumbro a decirlo, voy a esperar un poco a ver el devenir del debate porque tampoco entendería el sentido, si sería más bien ampliar lo que ya se está haciendo, el sentido de esta moción o porque si estamos tratando de aprobar una cosa que ya está hecha, pues tampoco creo que tenga mucho interés. Así que con esto voy a esperar un poco a cómo sigue el debate. Gracias. Señor Berbá, por Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, buenos días a todos los asistentes. Sí es cierto que los caminos rurales han sido bastante olvidados en los últimos años y es loable del esfuerzo que se está empezando a realizar, aunque sea con una pequeña aportación desde el ayuntamiento para arreglarlo. Pero sí es cierto que, aun estando a favor de todos los acuerdos que vienen en esta moción, que ayer en lo que se habló en comisión prácticamente viene a decir exactamente lo mismo. Nosotros estamos de acuerdo con la moción y si hay que votarla, se votará a favor. Pero sí me gustaría saber en qué situación se quedaría esta moción tras lo ha hablado ayer en comisión. Simplemente eso. Señora Cruz, por Izquierda Unida, tiene la palabra. El señor Apérez de esta moción es una moción sin duda muy interesante, además es necesaria, pero es que no tiene mucho sentido traer una propuesta en la que ya estamos trabajando desde la comisión de la que usted y yo misma somos concejalas adscritas. Ayer mismo estuvimos trabajando sobre el punto 2 de este acuerdo, donde se nos propuso la creación del Consejo de Caminos, en el que se le va a dar participación a organizaciones agrarias como Asaja, UPA, COAG y la cooperativa San Agustín. Y creo que, sinceramente, nosotros le vamos a pedir la retirada de esta moción, porque si no vamos a tener que votar en contra. No tiene sentido hacer una cosa, hacer un voto sobre algo que ya se está trabajando. Señor San Pedro. Me parece atrevida la persistencia de mantener la moción, en la que previamente le he remitido que era más adecuado que la retirase. En consecuencia, a lo que ayer, precisamente, como ya le han dicho, se aprobó en la comisión. Porque, precisamente, en la comisión de deporte, medio rural, salud y consumo, se aprobó por todos los asistentes a la misma, con el respaldo de todos los grupos. Parece esta moción más un gesto de afán de protagonismo, de mérito impropio, de ocurrencia o de presento algo por cumplir con el cupo de las mociones que presenta el Partido Popular a todos los plenos. Y así ya, pues parece que yo he trabajado y encima lo traigo en pleno que luce bastante más, pase lo que pase. ¿Verdad, señora Pérez? Una moción, a mi consideración, sin utilidad alguna, sin que realmente sirva para ayudar a seguir construyendo esta concejalía. Le aseguro, y usted sabe que estamos teniendo muy buen acogimiento y el respaldo de quien ahora en su ayuntamiento tiene a quién dirigirse y así lo están haciendo, y usted es consciente de ello y lo sabe. Principalmente, las mociones extemporáneas. Porque ayer la Comisión de Medio Rural aprobó la constitución del Consejo de Caminos, ¿no? Aprobada por unanimidad la propuesta íntegra que este concejal que preside dicha comisión y con el respaldo de todos fue aprobado. Y así lo reflejan hoy además los medios de comunicación en la ciudad de Linares. La cuestión, señora Pérez, ¿estaba usted en la comisión? ¿Es que es usted titular? En el acta firma presente, pero ¿estuvo usted ausente? Que es presente, pero ausente. Que es una nueva fórmula de acudir a las comisiones y no escuchar lo que hay en esas comisiones se aprueban, ¿no? Porque parece evidentemente que no se ha enterado. Por eso, me va a permitir que le explique detalladamente lo que ayer aprobamos en la comisión. El primer punto aprobamos el acto anterior, luego les comenté las actuaciones de mantenimiento y reparación realizadas hasta ahora en los caminos de la ciudad. Comentamos la visita del delegado de Agricultura de la Junta, en la que, entre otras cosas, expliqué los caminos que le habíamos enseñado, qué camino y con qué motivo le enseñábamos esos caminos, con su respaldo, evidentemente, que yo recibí ayer. Y, por último, pues se aprobó la propuesta del Consejo de Caminos. Y ahora voy a explicar cuál es esa propuesta, la propuesta que hice, la que fue respaldada por los presentes, por los concejales que allí estábamos y cómo hemos llegado también desde el área de medio rural a esa propuesta. Desde la creación de la concejalía, usted sabe que el técnico de medio rural y yo nos hemos venido reuniendo con la Asociación Agraria y entidades representativas del medio rural. En todas estas reuniones le hemos mostrado la intención de centrarnos en mejorar el estado de los caminos y de hacerlos partícipes de esta tarea, con el fin de conseguir el máximo respaldo de estas organizaciones, concretamente para esta tarea, dentro de todas las tareas que puede tener el área de medio rural. Por cierto, también le informamos en esas reuniones a las entidades de la creación de una ordenanza de caminos en la que también colaboren para conseguir mejorar precisamente nuestros caminos. Se lo digo por si en el futuro me vuelva a traer lo de la ordenanza, que sepa que también estamos en ello y que lo he repetido muchas veces. Porque con ello, y usted sabe, vamos a conseguir una legalidad municipal y en la que venimos trabajando desde hace tiempo. Pero concretamente, ¿sabe usted cómo vamos a buscar esa participación de estas entidades? Lo aprobamos ayer, insisto, lo aprobamos ayer. Pero es que esto vengo contándolo en todas las comisiones. Ahora usted me dirá que a lo mejor no se refleja en las actas, que a partir de ahora las vamos a grabar en íntegra. Y se las voy a poner íntegra, porque muchas cosas de las que digo puede ser que no se reflejen. Pero usted sabe y es conocedora desde el primer día el camino que escogimos para este motivo. Pues mire, es que hay un trabajo de un funcionario dedicado y de un concejal, que después de reuniones y reuniones conseguimos dar formato y empezar a crear lo que va a ser el consejo de caminos. Pero además, en esas reuniones con estas entidades, ellos también han ido solicitando demandas que necesitaban de forma inmediata. Y esta concejalía ha ido respondiendo. Por ejemplo, a Saja nos transmitía los problemas con las obras de la A32 en la afección de caminos vertidos de tierra o vertidos de agua. Pues inmediatamente esta concejalía envía una carta al Ministerio, a la Secretaría General pertinente, solicitando la reparación de los daños producidos por la obra. ¿Y sabe usted qué respondió el Ministerio? El de su partido, el del Partido Popular. Pues no respondió nada, ni caso. Pero no se preocupe, que nosotros no nos íbamos a quedar ahí. El técnico de mi rural todos los días acudía a la obra, vigilando que no se produjeran nuevos daños y, sobre todo, intentando que se reparasen los producidos hasta ese momento. Algo que hemos conseguido en la mayor parte de los detectados. Y así nos sumábamos y respaldábamos la demanda que a Saja nos hacía. Es decir, damos respuestas. Y además, usted lo sabe porque lo he llevado a comisión. Además, hemos mantenido reuniones con COAS, con la cooperativa San Agustín, con la que ya estamos hablando de la creación de un surtidor de Cuba de riego agrario por propuesta de ello, con la comunidad de Reganta de la Vega para el arreglo de los caminos de su servicio, con empresas de reparación de caminos y con muchos más para crear lo que va a ser una red que mejore los caminos de nuestra ciudad. También recibimos cajas directamente de los agricultores. Por ejemplo, hemos conseguido ahora que la Diputación y con la aprobación de la Junta solucionen de forma inmediata la reparación del acceso desde la carretera de baño al camino que va a Cañar de Incosa o Villa Palmira. ¿Sabe cómo? Pues en un día recibir la queja, actuar y recibir la respuesta de la Diputación. Por lo que podemos felicitar, en este caso también a la Diputación, de su inmediata respuesta para solucionar los problemas que en este caso se le habían generado a algunos agricultores. Y con esto quiero decir que esta concejalía trabaja, que da respuesta y que actúa, además, de forma transparente y transmite todas las actuaciones que realiza. Por eso me extraña su moción. Bueno, a lo que íbamos… ¿Cómo íbamos a darle participación? Pues le voy a explicar la propuesta que se aprobó ayer. El Consejo de Caminos, como usted sabe, estará compuesto por el presidente, que en este caso será el concejal delegado, un representante de cada uno de los grupos políticos, un representante de Asaja, uno de ECOA, uno de UPA y un representante de la cooperativa San Agustín. Además, ejercerán funciones de secretario el técnico de Medio Rural y asesorará un técnico de infraestructura del Ayuntamiento de Linares. Usted sabe que en las próximas semanas, como se acordó ayer, se le dará traslado a los grupos políticos y a las entidades para que designen a sus representantes. En esa reunión se propondrán los cimientos de un reglamento y se comenzará a trabajar. Pues, señora Pérez, con esto que acabo de decir queda totalmente anulada su moción, porque va a ser el Consejo el que planifique y decida sobre las fórmulas para establecer la reparación de caminos. Eso sí, de forma consciente, seria y sin crear falsas expectativas. Y siendo muy claro de la capacidad económica que tendrá la partida de reparación de caminos. Que, como usted sabe, incrementar una partida es quitar otra y, evidentemente, hay que ser responsable y no hacer brindis al sol. Porque, evidentemente, los colegios, por ejemplo, pues van antes que los caminos. Es de sentido común. Pero como somos conscientes de la capacidad económica que tenemos con la partida, pues somos muy responsables. Ajustamos los precios al máximo y tratamos de gastar lo mínimo, al precio más bajo. Además, usted sabe que ya estamos practicando fórmulas de participación de los afectados en la reparación y mantenimiento de sus caminos. Y tanteando a otras que conlleve la posibilidad de mejorar más caminos con la participación de quienes los usan. Y, por cierto, no sean tan repetitivos con el presupuesto. Que, como sabe, este año se han incrementado en 15.000 euros. Es decir, una partida que no existía, hemos creado una partida. Y que servirá para mantener el arreglo de caminos. Y, atendiendo al último acuerdo, le recuerdo que ya hemos participado en el encaminado de la Junta de Andalucía. Que estaremos atentos a todo lo que pueda salir. Pero yo sí que le voy a pedir a usted una cosa. Mire, elegido, recibe más de 6 millones de euros para arreglo de caminos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Noticias del año 2014. Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Año 2013. Plan especial dotado de 6 millones de euros para que se acojan ayuntamientos en Extremadura, cuando gobernaba el Partido Popular. Podemos buscar más ejemplos. Lo que quiero decirle es por qué no utiliza su influencia en el Partido Popular para que el Ministerio nos ayude. Yo le digo que con mucho menos dinero de estas cantidades me conformo. Le insisto que si realmente quiere ayudar, toda esa información que está escuchada sobre subvenciones, pues traiga a la comisión o dígamelo a mí, que ya me preocuparé yo de que no se pase nada. Que a mí, le aseguro, señora Pérez, no me importará reconocérselo. Si usted aporta y colabora, ni a usted ni a ninguno de los miembros de la comisión, me importa reconocérselo, como lo hago día a día. Y ya, para finalizar y para previsión, por si en algún momento volvemos al modo presente pero ausente, le voy a dar información de futuras actuaciones. Hemos proyectado para el plan de actuación relacionada con el inventario de caminos, es al que se refiere, aunque creo que no sabe muy bien a qué nos referimos con inventario o con el inventario de caminos, pues tenemos que hacer nuestro propio catálogo, que es dar un paso más y es en el trabajo en el que vamos. Porque desde la Concejalía de Medio Rural hemos creado un proyecto que con los planes de empleo dispondremos de personal para la realización de dicho catálogo, completando el inventario con las características, situación, lindar y demás datos de nuestros caminos, lo que será una herramienta que facilitará aún mucho más las actuaciones en caminos y que permitirá al Consejo tener mucha más información y decidir realmente de cómo y dónde y de qué manera gastar los recursos que tenemos para el arreglo de caminos. Ante todo esto le insisto, está a tiempo, ¿retiró usted la moción? No se vea en la vergonzosa situación de que se rechace una moción por extemporánea, por no tener mucho sentido y porque realmente no aporta nada. Le digo una cosa, señora Pérez, últimamente la veía con mucho mejor actitud la comisión. Me parecía que iba usted enderezando un poco el camino, el camino precisamente. Y ya la veía yo que estaba usted hasta a punto de proponer algo en la comisión, a punto. Pero lo que no me esperaba es que iba a estar usted ausente en la comisión. Muchas gracias. Bien, ¿intervenciones? Señor Brice, por orientar un poco la cuestión, puesto que ha preguntado y que le ha parecido que iba a estar atento al debate, le diré. El miércoles de la semana pasada registró el Partido Popular esta moción. Después se dio una rueda de prensa y después, esta semana, con mucha precipitación y mucha prisa, se convocó una comisión de medio rural justamente sobre parte de la moción, sobre parte de esta moción. Entonces, lo que ayer vimos en la comisión de medio rural abarca solamente un punto. Claro, no da tiempo, en tan poco tiempo a hacer tantas cosas. Entonces, yo creo, al señor Brice lo que le digo es que está incompleta, la moción es más completa que lo que se aprobó ayer, un poquito con prisa, un poquito motivado por el tema de la precipitación, puesto que la última comisión de medio rural que hicimos fue el 14 de enero, no ha habido en febrero ni en marzo. Entonces, pues, claro, ahora ha habido un poquito de prisa. Eso con respecto y si quiere le aclaro dónde está incompleto, si quiere ahora lo debatimos. Al señor Herbás, pues, también le tengo que decir, él estuvo presente ayer en la comisión, le digo lo mismo, cómo hemos llegado a este punto y le digo también que en la comisión de ayer solamente contemplamos el Consejo de Caminos, que es la primera vez que tenemos noticias de él. En enero fue la última comisión y ni en febrero ni en marzo no han hablado de que esto estuviera en marcha, precisamente porque no está en marcha. Es por lo que el Partido Popular se decide a llevar al pleno una propuesta de su programa, precisamente porque no había un avance en este sentido, después de dos meses sin comisión, pues, nosotros nos decidimos a llevarla. Entonces, nosotros creemos, señor Herbás, que esta propuesta nuestra es más completa que lo que ayer se vio. En cuanto a lo señora Cruz, que también estuvo presente ayer en la comisión, le digo igual, la señora Cruz sabe que hay una participación por parte del Partido Popular muy activa en estas comisiones, sabe que ayer incluso, pues, bueno, se hicieron algunas propuestas por parte del Grupo Popular, como en otras ocasiones. Y sí que tengo que decirle que creo que es más completa, lo mismo que le digo al resto, que esta propuesta nuestra abarca dos puntos más, que no son solamente la constitución de un Consejo de Caminos que está por constituir. Hay una propuesta que todos vimos ayer muy bien, pero está por constituir. Entonces, yo creo que aprobando el plan es un apoyo global que no basta, o sea, no es suficiente, no basta con aprobar el Consejo de Caminos. En cuanto al señor San Pedro, le tengo que dar las gracias por el trato amable al que me somete con frecuencia o cada vez que habla en el Pleno. No coincide para nada con la actitud que mantenemos en la comisión, que es una actitud siempre de colaboración. Incluso ayer, espero que venga reflejado en el acta, le volví a ofrecer mi colaboración total para el tema de las subvenciones y para otros temas para los que pueda hacer falta, puesto que yo quizás por mi perfil me muevo más en este sentido. Entonces, me extraña mucho que diga que me encuentre ausente, porque las actas están llenas de intervenciones mías, propuestas mías, preguntas mías. Me extraña mucho, pero bueno, que no pasa nada. Es que puede ser que la persona que esté hablando se evada y no haya lugar a que entienda lo que el entorno le está manifestando. También puede ocurrir, puede ser. En cuanto a que la moción es extemporánea, tengo que decir que no es extemporánea, que es anterior a la comisión que se organizó con mucha prisa, que nosotros la hemos presentado en prensa, que se nos ha entrevistado en radio, que estamos en los medios, en las redes sociales y que desde el 14 de enero no ha habido ninguna comisión de medio rural, que este tema no ha avanzado en absoluto, que vino el delegado territorial, que estuvimos con el delegado territorial y en prensa no aparece jamás la participación del sector ni el consejo, que en la acta no aparece nunca la participación ni el consejo. No hay ninguna mención a esto y por eso el Partido Popular, puesto que lo llevaba en su programa, precisamente en la página 22, lo llevamos como otras propuestas que afortunadamente el equipo de gobierno va cogiendo de nuestro programa, pues no creo que le extrañe la moción, no creo que le extrañe, puesto que ha tenido conocimiento de ella antes de que se llevara a comisión por su parte. Por aquí tengo apuntado, habla de usted, de que mi influencia en el ministerio, que todo el mundo comprenderá que es mucha, pues claro, que yo debería decirle al ministerio que acabamos de crear una concejalía de medio rural que llevaba el Partido Popular en su programa y que el Partido Socialista ha tenido a bien introducir, cosa que agradecemos porque ya hacía falta, y que como es nueva, pues que doten una partida presupuestaria para nosotros. Nosotros no tenemos tanta influencia, lamentablemente, somos pobre gente de pueblo, agrícola, como puede usted ver, y claro, no nos extraña que usted piense eso, porque la Junta lleva proporcionando ingentes cantidades de dinero a este municipio para cuestiones industriales y de otro tipo, y no sabemos muy bien, yo no sé en qué habrán quedado las inversiones del ministerio, las de la Junta, está a la vista lo que ha quedado, pero bueno, que no obstante, no se preocupe, yo ni intentaré, intentaré hablar con la señora ministra Isabel Tejerina, que me cae muy bien. Tengo que decirle que esto no es cuestión de partidos ni de personalismo, señor San Pedro, esto es cuestión de sacar adelante una concejalía que está recién creada, para la cual hemos colaborado desde el minuto uno. Me extraña que usted diga ciertas cosas, menos mal que aquí hay presentes compañeros, concejales de otros partidos que saben que eso no se atiene estrictamente a la realidad. Lo que se trata es de apoyar una concejalía nueva, que hacía falta, que puede potenciar un sector que estaba poco potenciado anteriormente, que no se trata ni del PSOE, ni de Izquierda Unida, no se trata de sacar adelante un proyecto, que es lo que nosotros vamos a apoyar y lo vamos a apoyar siempre. Vamos a apoyar el Consejo de Caminos, que yo podía haber dicho ayer en la comisión que me parecía a mí mal personalmente, por el hecho de que yo ya había traído, ya había registrado la moción, pero no, lo apoyé, como apoyé muchas otras cosas que usted dijo ayer y otras cosas que se aprueban. Nosotros somos, Linares es cabecera de comarca agraria y ha ejercido poco de eso, ha ejercido administrativamente, pero quizá necesitaba un impulso que estamos intentando darle entre todos. No se trata de denostar el trabajo de los demás, sino que si esta moción amplía un trabajo que hemos hecho con un poco de prisa en la comisión, pues quizá convendría ver si merece la pena aprobarla, si merece tener en cuenta los otros dos puntos que se proponen. De todas formas, la gente no es tonta, la gente ve y sabe y oye y ve el trabajo que hace la gente y es evidente quién va proponiendo cosas y quién va a remolque. Si hubiera hecho usted esta comisión antes, no hubiera dado usted lugar a que yo registrar una moción en el pleno. Entonces, le digo que ir a remolque es fácil. No obstante, para facilitarse lo más, le diré que la página 22 de nuestro programa, lo siguiente que tenemos, es algo sobre producción integrada y ecológica, por si lo quiere tener en cuenta para la próxima programación, por facilitarle el tema y por si no tiene usted copiado nuestro programa. Por lo demás, decir que lo que yo defiendo de esta moción, puesto que el consejo de camino lo aprobamos ayer, son los otros dos puntos, los otros dos acuerdos. En estos acuerdos lo que yo pido es que sea trianual. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de prioridades que tienen que estar preparadas para, si no se puede, por cualquier motivo, por inclemencias del tiempo o por cualquier otra circunstancia que impide el arreglo de un camino, tener preparado una serie de caminos con un acuerdo previo de la gente que conoce qué es lo que es más necesario. Entonces, creo que anual es un poco improvisado. Y pienso, además, que si queremos acogernos a subvenciones tenemos que tener siempre en la recámara proyectos para presentarlo inmediatamente y no perder el tiempo y no perder subvenciones que pueden salir en un momento dado de la Junta o del Ministerio, incluso de la Unión Europea, donde mi influencia no llega, pero de mucho tiempo. Entonces, creo, defiendo que sea trianual, me parece bien que se haya creado el consejo de camino, lo hemos apoyado y lo seguimos apoyando y defiendo también que hay un compromiso de todos los grupos para dotar presupuestariamente de esta concejalía equilibradamente y sensatamente. No vamos a pedir millones de euros, sino que entre todos llegamos a la conclusión de que esto hay que dotarlo más porque tenemos que mantener nuestro patrimonio. Y nada más. Muchas gracias. Gracias. La orden de la comisión es de principio de la semana pasada. Prisa ninguna. Como ya le he explicado ayer, yo vengo reuniéndome desde la creación de la concejalía con todas estas entidades a la cual le he ido proponiendo el acuerdo de que me dejase los tres primeros meses y en abril llevaríamos a comisión la Constitución. Por eso, precisamente, se celebra ayer la comisión, no porque usted presente este plan, que me parece estupendo, pero que el plan no lo veo. En todo caso, trabajeselo y me trae el plan como usted pretende diseñarlo. Mire, no apoyamos los otros dos acuerdos, porque el primero lo tiene que decidir el consejo. Para eso lo hemos creado. Y el segundo, evidentemente, habrá que atenerse a las circunstancias anuales de cada presupuesto. Mire, usted dice que la gente en la calle ve quién propone. No, la gente ve quién hace. Y el que hace es este equipo de gobierno. Y el que hace y se preocupa y está en los caminos y está en el campo es este concejal. Así que parece que usted no ha querido realmente completar con esto lo que la concejalía está haciendo, porque le explico una cosa importante. Su programa con el que se presentaron las elecciones no obtuvo el respaldo político, el respaldo social para implantarlo en el ayuntamiento. Y me dice usted que yo le copio la propuesta de que la concejalía se llamase medio rural de este equipo de gobierno, con una visión mucho más amplia de lo que usted ha proponido. Es más, ahora ustedes han formado hasta un equipo de medio rural, como le escuché el otro día. Así que, evidentemente, sabemos lo que ha pasado con las ayudas de la Junta de Andalucía. Sabemos cuándo había ayudas de diputación también. Pero lo que sí sabemos es lo que ha pasado con la ayuda del ministerio. ¿Sabe por qué? Porque son de cero euros. Muchas gracias. Señor San Pedro, no ha habido ni en febrero ni en marzo comisión de medio rural, cuando deberá reunirse mensualmente. Vale. Con respecto a hacer, la gente ve quién propone y la gente ve quién hace, evidentemente, el equipo de gobierno es el único que puede hacer. Si quiere usted que hagamos nosotros, no tiene más que a darnos la concejalía, que nosotros lo podemos hacer. No ha habido respaldo, nosotros no tuvimos respaldo. Nosotros somos la oposición. Estoy hablando yo, señor San Pedro, no se ponga nervioso. Ahora le damos la palabra otra vez. Nosotros no tuvimos respaldo, por eso somos la oposición. Y como oposición seguimos teniendo nuestro programa. Lo que estamos viendo es que nuestro programa se está llevando a cabo, cosa que nos agrada. No nos gusta que de alguna manera no se haga notar nuestra intervención, pero como lo de lo que se trata es de sacar adelante unas propuestas que nosotros llevamos en nuestro programa y se están sacando de una manera o de otra, eso es lo que a nosotros nos interesa. Yo sigo defendiendo que sea plurianual, porque el sector con el cual usted se está reuniendo desde que se creó la concejalía, que al principio se llamó de otra manera y después se cambió el nombre. Si el nombre es tan importante, yo creo que lo importante es el concepto, pero en fin. Usted se está reuniendo con el sector desde entonces. Nosotros, desde el área de medio rural que llevamos con ella cuatro años, ¿puede ser, presidenta? Aproximadamente. Pues cada cuatro años, o sea, si llevamos cuatro años creado un área de medio rural, no hay lugar que diga usted aquí eso. Nosotros llevamos mucho tiempo y llevamos reuniéndonos con ellos desde entonces, desde que pensamos que hacía falta una concejalía de medio rural que creo que solamente llevamos nosotros en el programa. Muchas gracias. Yo simplemente quiero decirles, porque me ha venido así de repente a la cabeza, que un mes antes de las elecciones municipales un servidor de ustedes propuso un gobierno de concertación y después de las elecciones también, para llevar responsabilidades del gobierno. Hubiera sido el momento. Quiero decir que independientemente, como un paréntesis, no pretendo polomizar, pero son ustedes testigos todos de que ofrecí el gobierno compartido a todo el mundo. Conciertos, que es lo que necesitamos en otros lares políticos. Conciertos. O concertación, que los instrumentos suenen todos al mismo tiempo. Bien, votos a favor de la propuesta. Votos en contra. Abstenciones. Punto número 13. Moción del Grupo Municipal del Partido Popular relativa a la puesta en marcha del carnet bus para los estudiantes o del estudiante. Señora Olmos, ¿tiene la palabra? Señor Vela, tiene la palabra. Señor Vela, le traemos una moción relativa a la puesta en marcha del carnet bus del estudiante. Cada curso académico son muchos los jóvenes linarenses que se ven obligados a desplazarse diariamente a los distintos centros de estudios de Jaén, debido al importe del billete y al incremento de la duración del trayecto hasta la universidad a causa de las paradas intermedias. En los últimos años han sido muchos los estudiantes que han decidido trasladarse a pisos y residencias. La empresa que gestiona dicho servicio ofrece, por su parte, un descuento a estos viajeros a través de un bono de viaje. Pero desde el Partido Popular de Linares creemos que es necesario que este ayuntamiento colabore en rebajar el precio del billete a los estudiantes para evitar su inmigración a Jaén. Algunos consistorios de la provincia, como Marto, gozan de descuentos en el transporte de Jaén a través de convenios en los que participa la Consejería de Fomento y Vivienda, sus ayuntamientos y la Diputación Provincial. Somos conscientes de que esto pertenece al consorcio metropolitano de Jaén, del cual nosotros, posiblemente por distancia y por la población que tenemos, no sería la vía que más nos interese, pero sí como ejemplo de que municipios de un tamaño importante tienen facilidades para que sus billetes les cuesten menos. Entendemos que Linares, con un paro juvenil récord en la provincia, necesita de políticas de impulso a nuestros jóvenes para facilitar su acceso a la formación. Por este motivo, en los últimos años se han producido un éxodo de jóvenes de nuestra ciudad que ha repercutido negativamente en el consumo y en la vida social de Linares. La propuesta elaborada por el Partido Popular del Carnet Bus del Estudiante sería el siguiente. La reducción del billete sería de en torno al 30%, el carnet sería expedido directamente por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Linares, el carnet sería renovable al comienzo de cada curso académico y válido desde septiembre hasta julio inclusive. Los beneficiarios deberían cumplir una serie de requisitos, como estar empadronados en Linares, tener una edad inferior a 30 años, tener su centro de estudios en Jaén acreditándolo, depositar unos euros de fianza, requisitos y también requisitos de renta en la unidad familiar a consensuar, igual que todo lo anterior. Esto simplemente es más o menos la línea general que creemos que serían buenas. Para obtener el descuento, los beneficiarios deberán presentar el carnet bus del estudiante acompañado del DNI en el momento de la emisión del billete. Por todo ello, proponemos los siguientes acuerdos. Instar al equipo de gobierno y resto de fuerzas políticas con representación del ayuntamiento a iniciar un estudio para la aprobación y creación de un carnet bus del estudiante para abaratar el traslado de los jóvenes linareses a los centros de estudios de Jaén, intentando evitar así su marcha de la ciudad. Asimismo, iniciar los contactos y gestiones oportunas con la empresa que presta el servicio para la puesta en marcha de autobuses sin paradas intermedias hasta Jaén, al menos en horas puntas, podríamos añadir ahí. Dar traslado del presente acuerdo a la comisión informativa correspondiente para estudiar y consensuar la reglamentación, requisitos y puesta en marcha de este carnet. En su caso, y una vez consensuado, instar a administraciones competentes a la firma de los convenios que resulten necesarios para poner en marcha esta iniciativa. Nosotros hemos recogido simplemente lo que amplia parte de la juventud que se ve en esta situación, pues nos solicita. El problema es que nosotros notamos que hay un salto etario tremendo de los 18 en adelante, porque claro, los que se van a Granada efectivamente tienen que residir en Granada, pero los estudiantes que no pueden o que no desean estudiar en la Politécnica Superior, que sería lo mejor para todos, pero no todo el mundo estudia ingeniería. Y tienen que ir a Jaén, pues no regresan mucho y se quedan allí en la ciudad, en Jaén, en la capital. Entonces, nosotros creemos que con este tipo de iniciativas le damos más argumentos, le damos argumentos para que ellos puedan volver a nuestra ciudad y eso se notaría muchísimo. Un joven más sería una persona más que va a los actos de juventud, que consume nuestra ciudad, que da vida a nuestra ciudad, que participa de la vida social de nuestra ciudad y creemos que es tremendamente importante. Ya en Linares, desgraciadamente, igual que muchos municipios de España y de la provincia de Jaén especialmente, pues sufrimos un alto paro juvenil y pretendemos que por lo menos la formación se fomente lo máximo posible. Y creemos que efectivamente tenemos muchos argumentos para que esto sea así. Necesitamos la ayuda del ayuntamiento, la ayuda de la diputación, la ayuda de la consejería, del ministerio y de quien haga falta, pero la ayuda de las administraciones, porque si no es muy difícil. También las familias muchas veces no mantienen a su hijo con este tipo de traslado porque el coste económico es elevado y muchas veces están en pisos compartidos, algunas veces en condiciones muy malas, en pisos muy antiguos, en pisos que no tienen calefacción, en pisos que no están preparados a lo mejor para, sobre todo, para tantas personas. O sea, serían los pisos pateras de los estudiantes, ¿no? Que llamo yo. Y con este tipo de medidas también facilitaríamos el ahorro de las familias, que las familias pudieran regresar, que sus hijos pudieran regresar a su ciudad y que por lo menos, si desgraciadamente en un futuro a lo mejor no conseguimos, aunque esa es nuestra idea, que se queden aquí porque tengan un puesto de trabajo, pues por lo menos intentar retrasar lo máximo posible su marcha de la ciudad. Porque sin los jóvenes, pues Linares no tendría tanto futuro. Muchas gracias. En esta moción hay dos cuestiones fundamentales que son el trasfondo de la misma. En primer lugar hablamos de una cuestión de transporte y en otro caso, pues del futuro de los jóvenes. Ninguno de los dos temas son en absoluto triviales para nuestro grupo. En cuanto a la cuestión de transporte, efectivamente el transporte en Linares es malo, por no decir pésimo, la desconexión que está sufriendo la ciudad paulatinamente y no solo en el transporte por carretera, sino también por ferrocarril, es pues desolador. Nos estamos quedando aislados, esa es la realidad. En ese sentido, pues a mí me gustaría, estoy de acuerdo con su exposición de motivos. Me gustaría añadir que sí que un consorcio de transporte es comarcal, metropolitano, aquí no llega el de Jaén, es cierto, como usted bien dice, sería interesante, de hecho nosotros lo llevamos, la creación de un consorcio de transporte metropolitano o comarcal que abarcara, no tiene tampoco por qué limitarse a la comarca, pero sí que abarcara ese eje en el que vivimos más de 250.000 personas de la provincia, que es el norte de la provincia, que engloba desde Andújar a Villacarrillo pasando por Linares y que tiene y que se refuerce por supuesto la conexión con ese nodo que debería ser el nodo logístico y también de transporte de personas, que es la estación de Linares-Baeza. En el sentido, en un segundo plano, el otro problema que subyace de su moción es sin duda el éxodo de los jóvenes. No lo vamos a solucionar con esta moción, probablemente no lo vamos a solucionar tampoco desde este ayuntamiento. ¿Medidas que puedan paliarlo? Pues les felicito, puede que esto sea una medida. Sí que le voy a pedir que si yo no tengo inconveniente en aprobar su moción, que quitáramos el rango de edad, que simplemente con ser estudiante de la Universidad de Jaén fuera suficiente. No por nada, sino porque ha vuelto a estudiar la gente, la gente con el paro, pues ha vuelto a estudiar y nos encontramos, yo me encontraba cuando yo estaba por allí por la Politécnica de Linares, me encontraba con gente que tenía ya de una edad, una experiencia, un bagaje profesional y volvían a estudiar. Entonces, no creo que haya que marginarlo por la edad. Y luego también, a lo mejor, cabría estudiar también la posibilidad extenderlo a Úbeda, donde la Universidad de Jaén tiene un centro adscrito. Solamente esas dos consideraciones. Estoy, por supuesto, de acuerdo con la moción y también valoro mucho la intervención del señor Vela, porque viendo cómo están las voces veteranas del Partido Popular, pues casi que más vale que vayamos apostando por las nuevas voces que se escuchan y que, por supuesto, desde mi grupo valoramos con muchísimo cariño. Muchas gracias. ¿Intervenciones? Señoros Trujillo, por Ciudadanos, tiene la palabra. Buenos días. Nosotros entendemos que la moción es lo que llamamos una moción de buenas intenciones, bien intencionada. Y me encanta que encima lo haya defendido Carlos. Pero se nos plantean dudas cuando las leemos. Por ejemplo, solo hay que subvencionar los billetes de los alumnos que van a la Universidad de Jaén. Los alumnos que hacen formación profesional, algún ciclo formativo en alguna de las localidades de la provincia, que son muchos, seguramente muchos más que los que van a la Universidad de Jaén. ¿A esos no? Ya, no, pero ahí habla fundamentalmente de la Universidad de Jaén. Es decir, me refiero con esto a que efectivamente hay muchísimos estudiantes de Linares que salen a estudiar fuera. Como usted, por ejemplo, que está recién terminado en la Universidad de Granada, ¿no? Está bien, salía a estudiar fuera de Linares. Y estaría muy bueno, estaría muy bien que venir a mucha gente de fuera a estudiar en Linares y apenas estar en Linares. Más que estemos subvencionando los billetes de autobús. Porque estoy seguro que este plano de discusión tendría dos planos distintos. Si se lo preguntáramos a los estudiantes, casi ninguno querría volver a dormir a su casa. Porque prefieren vivir en Jaén o en Sevilla o en Vladivostok. Porque además forma parte de la formación universitaria superior. Salir de casa. Que se lo preguntamos a los padres que económicamente lo están pasando mal. Pues evidentemente preferirían que estudiaran fuera y seguramente tendrán que tenerlos en casa y mandarlos a Jaén porque no pueden pagarse otra cosa. Y eso es otro plano de discusión. Pero puesto que está bien que la gente vaya a la universidad y la universidad pase por los estudiantes y se independice uno de casa y es competencia de las autoridades, de la administración, de los gobiernos. Quien lo está pasando mal tenga ayuda para que sus hijos sigan estudiando. Lo que hay que hacer es una buena política de becas. De transporte o de residencia o de las dos cosas o de lo que corresponda. Becas. Esa es la mejor forma de que los estudiantes puedan elegir el sitio donde estudiar. Que es lo que deberíamos de facilitar desde la administración. Que cualquiera estudiara según su capacidad donde quisiera. Por lo menos cuando yo estudiaba se hacía. El que se esforzaba tenía una beca y estudiábamos fuera, incluido yo. Yo estudié con becas. Y elegí la Universidad de Granada y con aquella ayuda y el trabajo de mi padre pues yo pude estudiar mi carrera universitaria. Que casi cuarenta años después estemos planteando subvencionar los billetes de autobús. Que ya están subvencionados porque la misma empresa pues tiene unos bonos para estudiantes. Los que tienen el carnet joven tienen otras ayudas. Los que tienen familia numerosa tienen otras ayudas. Que haya ayudas. Pero eso no es lo sustancial. Lo sustancial es que uno pueda elegir donde sea la carrera universitaria para volver siendo universitario. Yo creo que volvemos a hacer política con la educación. Ciudadanos siempre va a estar de acuerdo en que haya un gran pacto por la educación y no estamos debatiendo estas cosillas. Estaríamos de acuerdo en una buena política de beca, que estuviéramos de acuerdo todos, que estamos de acuerdo todos y que eso se saliera del debate. Estamos haciendo un debate del mismo voluntarista que yo creo que no lleva a nada. Vamos a votar en contra. Solo por eso. Porque queremos que con esto no cubre nada. Y por otro lado, en su misma opción habla del paro de los jóvenes. El paro de los jóvenes no se ilusiona con más estudios. Seguramente la juventud andaluza sea la que tenga más carreras universitarias del mundo. Como no hay trabajo, seguimos estudiando y coleccionamos carreras y máster. Lo que tenemos que hacer es trabajo. El problema del paro no se soluciona con más estudios. Se soluciona con trabajo. Y ahí es donde tenemos que estar. Entonces, esta moción, no sé, nos parece que tiene buenas intenciones, pero no lleva a nada. Vamos a hacer un pacto por la educación, vamos a hacer una guardia política de becas y que cualquier padre de familia no tenga que decirle a su hijo que no se podría estudiar a Sevilla, que se tiene que dar en Jaén. El que quiera estudiar en Jaén, que vaya a Jaén. Y si quiere ir y venir, que le den una beca de transporte. Y si quiere perno estar, que se le dé una beca de residencia. Pero que estamos subvencionando un 5%, un 3%, un 2%, un 27 centímetros y 10 menos, nos parece un poco voluntarista y bienintencionado, pero no lleva a nada. Por lo tanto, vamos a votar en contra, porque no solucionamos nada con esto. Yo estoy bastante de acuerdo con la intervención que ha hecho el señor Trujillo, ya vamos un par de veces en este pleno. Yo sí quería decirle al señor Vela, yo creo que, con independencia de que, como digo, estaba de acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho el señor Trujillo, creo que desde el punto de vista formal de los acuerdos es una moción impecable, desde el punto de vista de que lo que se insta es que se haga un estudio para la aprobación y creación de un carnet de estudiantes. Lo cual, bueno, podríamos en un principio estar de acuerdo con eso, desde el sentido de que eso es lo que se pide, que se haga el estudio y luego si el estudio nos dice que estamos todos de acuerdo o una mayoría en que se lleve adelante, pues que se lleve adelante. Desde ese punto de vista podríamos estar de acuerdo. Lo que pasa es que efectivamente la exposición de motivos también, no solo en cosas que ya se han dicho, sino que hay aquí algunas cosas que a nosotros nos parecen, con independencia de que los estudiantes, está bien que salgan de casa, pero tendiendo la situación económica, lo que nos chirría bastante es que se diga o se insinúe que es más barato quedarse a vivir en Jaén que coger el autobusto los días para ir a Jaén. Porque si yo, además que estamos hablando, ya se ha hablado, iba a decirlo también, de que ya hay una subvención de este billete por parte de la empresa. No sabemos, pero bueno, para eso estaría el estudio, la viabilidad presupuestaria y la viabilidad legal que tendría llevar a cabo esta propuesta por parte del ayuntamiento. Pero, corréjame usted, señor Vela, pongamos que un estudiante vaya unos 20 días, en el peor de los casos, a Jaén, desde Linares a Jaén al mes, estamos hablando de 160 euros. Un estudiante puede vivir en Jaén con 160 euros. Yo creo que esas posiciones de motivos presentan ustedes una situación un tanto tremendista. Desde ese punto de vista, si hay una mayoría, en cualquier caso, no nos importaría que se estudiara, que se viera, que se lleva a cabo este estudio, si se puede beneficiar a los estudiantes bien, con independencia de que efectivamente no va a paliar grandemente la situación, pero bueno, no podríamos que se estudiase. Pero nos parece también un discurso un tanto demagógico y un tanto tremendista el que se presenta en esta moción. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas los miembros corporativos y público que nos asiste. Le decía yo hace un momento al alcalde que esto de hablar el último, lo malo es que ya muchas de las cosas que tiene uno preparada ya le han dicho, pero bueno, lo recalcamos y no queda mal. Señor Vela, ¿podría haberle pedido un informe al secretario, al interventor, sobre su moción? Otras veces lo hemos hecho y no hubiera llegado, no hubiera llegado porque no cumple con lo que tiene que cumplir una moción. Aquí están hablando ustedes de un gasto que no está ahora mismo presupuestado y por lo tanto no podemos acordar algo que luego nos va a conllevar un gasto, como ustedes saben, porque ya se lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones. Yo comprendo que su grupo, que su portavoz les obligue a traer dos mociones todos los plenos. Sí, 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 sí. Porque además le da su minuto de gloria. Hacen ustedes su presentación ante los medios de comunicación, vienen aquí, quedan bien con la gente y entonces, pues bueno, eso políticamente para ustedes después le viene muy bien. Verá, hay cosas así que nos quedan, todavía les digo que nos quedan 14 mociones en este año, no sé si del calado y preparación de esta, pero bueno. Verá, hoy vivimos en el imperio de la cantidad. Parece que lo mucho es sinónimo de lo mejor, pero no es así. Por muchas mociones que su grupo presente, eso no quieren decir que trabajen mucho y que lo hagan bien. Verá, nos presenta una moción como lo suelen hacer en este pleno, una moción con un título muy llamativo, una exposición de motivos hiriente y real y torticera y unos acuerdos que pretenden quedar bien con el mayor número de personas, a sabiendas de que esos acuerdos no se pueden llevar a cabo. No se trata, como le decía antes, de cantidad, señor Vela, sino de calidad. En su exposición de motivos habla usted de muchos jóvenes. ¿Cuántos? 100 es mucho, 200, 1.000, 2.500, ¿cuántos jóvenes? ¿Sabe usted cuántos jóvenes van a la universidad de Jaén a diario? Lo ha preguntado usted, porque en su exposición de motivos, desde luego, no lo pone. Lo mismo lo tiene guardado por una segunda intervención. ¿Sabe usted el precio del billete? Lo guarda usted en la recámara, ¿no? Por si… El billete viene a costar unos 4,60 a Jaén. Hay una bonificación, creo, por la propia empresa de 0,60, con lo cual el billete viene a suponer unos 4 euros por viaje. Son 8 euros al día, viene a ser. Si viene, si un joven va, la persona va cuatro veces a Jaén, serán 32 euros. Si va cinco veces, pues serán 40. Con lo cual, como bien decía el señor Martínez, estribaría el coste mensual entre 160 y 200 euros. ¿Cree usted, como dice en su moción, de verdad, que ir a Jaén es más barato, perdón, más caro que vivir allí? Yo estudié en Jaén y, además, estudié con becas. Y mucho, mucho, mucho ha tenido que cambiar la vida como para que vivir en Jaén salga más barato que ir en autobús. Habla usted de municipios como Martos, que tienen un convenio… Sí, eso es, como lo ha dicho usted también antes, el consorcio metropolitano de transporte, que sí, podemos adherirnos a él. Eso cuesta 100.000 euros anuales. ¿Podemos gastarnos 100.000 euros anuales? Ya han visto ustedes cómo está el presupuesto. Pero, verá, ya no es porque su moción le falten datos, no es porque no se hayan preocupado de buscar información. Es que vienen como siempre, nos recetan. Oiga, haga usted, estudienlo, infórmense y traigan algo ya concreto. No le metan los deberes luego a que ahora la comisión estudie algo que… Venga, ¿eh? Hace muy pocos días se reunió la comisión de juventud. ¿Por qué no ha llevado esto? ¿Por qué no ha dicho? Oye, ¿por qué no vamos a estudiar? Por lo que le decía antes, el minuto de luz. La puesta en escena de la moción, delante de los medios de comunicación y luego la traída al pleno para quedar bien porque están los medios de comunicación y para decir lo buenos que son ustedes y lo malos que son los del equipo de juventud. Sí, sí, al final se trata de buenos y de malos. Traemos una cosa fantástica, maravillosa y estos malos del PSOE son los que nos lo vuelcan porque además tienen la responsabilidad de llevar las riendas de… El problema es que ustedes han hecho un recorte… El problema no es el precio del billete. El problema es que ustedes han hecho un recorte brutal de las becas y ayuda a los estudios. Es curioso. Ustedes quitan becas y pretenden que este ayuntamiento supla su recorte. Es curioso. Desde la llegada a la Moncloa del señor Rajoy se han rebajado 40 millones de euros en ayuda a libros. Sí, no se ría usted. Es así. Están los datos, ¿eh? Si quiere luego se lo enseño. En el resto de ayudas ha caído un 18% más de 322 millones desde el curso 2011-2012. Uno de cada dos becarios ya no reciben beca. No, es porque el señor Roldán que le termine de pasar la documentación o los datos y podamos seguir. Gracias. En el año 2013, 1.400 jóvenes abandonaron la universidad al perder la beca. Ustedes han endurecido el acceso a una beca hasta conseguir que sea poco más que una odisea. Pero al mismo tiempo han subido las tasas universitarias. Ustedes han expulsado de las universidades a muchísimos jóvenes, señor Vela. Pero hay otro aspecto que usted no ha tenido en cuenta. En la modificación de la ley de base de régimen local que su partido hizo el 27 de diciembre de 2013, esa ley tan cacareada de la racionalización y sostenibilidad en la administración, que imagino que la conocerá porque es una ley que hizo su compañero, señor Montoro. En ella nos dicen cuáles son las competencias propias e impropias en los ayuntamientos. En materia de educación, lo único que nos deja es la conservación de centros públicos de educación primaria. Y en lo concerniente al sistema de transporte interurbano, nos dice que es una competencia solo y exclusivamente de las comunidades autónomas. Por lo tanto, esta sería una competencia impropia y no realizada con carácter previo. Y además, también le digo, en aquello que es responsabilidad nuestra, porque si es una competencia propia, lo hacemos. O sea, usted que tiene bonificado a los estudiantes el transporte urbano en Linares, está bonificado al 100% para todos los estudiantes. El sistema de autobuses urbano le cuesta a este ayuntamiento más de un millón de euros. Una vez de déficit, una vez que se… quitando lo que se recauda. Señor Vela, ¿cómo supondrá no le vamos a votar esta moción? No solo porque no se ha estudiado, porque no sabemos ni cuánto nos costaría, no solamente porque no cumplimos con las playas que ustedes mismos promulgan en el Congreso de los Diputados y que luego, además, el señor Montoro vendría a reprimirnos. No, señor Vela, me da la sensación de que su grupo vive en un mundo virtual, que lo único que pretenden es quedar bien con el mayor número de personas. Por lo tanto, les recomiendo que en lo sucesivo mejoren sus propuestas. Y si de verdad quieren ayudar a los estudiantes de Linares, lleven las becas al nivel del año 2011. Esta moción no es competencia de este pleno, pero sí hay otro pleno donde sí es competencia. Y ese pleno es el del Congreso de los Diputados y en el Senado. Aprovechando que tenemos aquí a dos representantes de dichas cámaras, yo sí le convendría, yo hablaré con mi compañera, yo sé que, por lo menos por parte de mi grupo, si lo van a hacer, hablo usted con su portavoz, para que se eleven las becas y para que no sea, como le decía antes, una odisea, obtener una beca al día de hoy. Muchas gracias, señor alcalde. ¿Talvenciones? Señor Vela, tiene la palabra. Yo le hablo como miembro del Partido Popular y también como joven. Muchas veces ya cansa ese tipo de respuestas. O sea, que a mí, que mis compañeros, la gente que yo conozco, igual que pueden conocer la gente que está en mi rango etario, nos hayan pedido, nos hayan dicho con razones, que ahora les paso a explicar, que necesitan este descuento y que eso sea, que yo quiero un minuto de gloria, que, por cierto, no sé quién querrá el minuto de gloria, pero yo para presentar una moción he hablado cinco minutos a usted para reprimirla, para decir que no estaba de acuerdo, ha empleado como cuatro veces más. O sea, que muchas veces no se sabe quién quiere los minutos de gloria. Pero independientemente de eso, creo que los ayuntamientos, sobre todo en temas de juventud, que tampoco mueve mucho presupuesto, porque desde luego esta ciudad tiene temas muy importantes, como son la industria, como son la búsqueda de empleo, que es donde sé que realmente está la importancia de conseguir que el paro baje, de conseguir todo eso. Y también sé que muchas veces el equipo de gobierno se esfuerza y que la oposición, todos hemos estado y estamos de acuerdo con ello y apoyamos. Creo que también hacen falta medidas más sencillas, más del día a día. Y eso no se lo puede olvidar a un ayuntamiento. Y hoy aquí, por supuesto que esto no va a solucionar que los jóvenes vengan todos a Linares y que todo sea de luz y color, pero sí puede ser una vía por la que sea más fácil que se queden algunos. Algunos. Porque el problema es que se están quedando muy poquitos. Y eso se lo digo yo de primera mano. No se lo digo porque me lo han contado ni porque me han dicho que presenté una propuesta ni por nada de eso, sino porque lo conozco. Y por eso estoy aquí, de concejar, porque conozco el tema, conozco a los compañeros, igual que lo conocen mucha gente de nuestra edad y saben cuáles son sus problemas. El tema de que ha dicho usted de que si yo creo que con 160 o 200 euros se vive en Jaén. Vamos a ver. Yo entiendo que se puede entender mal un texto, pero tan mal es difícil. Porque, primero, yo no he dicho en ningún momento que sea más caro. He dicho que es uno de los motivos por el cual deciden quedarse en Jaén. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta en Jaén, que sí que cuesta, muchos pisos, porque además se están bajando mucho los precios de alquiler, muchísimo, no solo en Jaén, sino también en nuestra ciudad, 130 euros, 120, 130 euros con luz y agua, hay muchísima gente que está compartiendo habitación. De ahí a 150, oscilando entre eso. Porque los conozco, porque he visto los recibos, y si usted dice que no, pues luego los vemos y ve que es verdad. ¿Que es verdad que hay gente que vive en pisos más caros? Es cierto. La gente que se lo puede permitir vive en pisos más caros. La gente que puede permitirse o se esfuerza mucho para permitírselo está en una residencia también. Pero hay pisos muy antiguos afuera de Jaén en casitas unifamiliares de estas de protección oficial, que también tienen alquileres muy bajitos, que tienen cuatro estudiantes, seis estudiantes viviendo en esa casa y que sí tienen ese precio. Más caro les va a salir estar en Jaén, porque luego tienen que comer, aunque tienen comedores universitarios, tienen muchas cosas. Pero no mucho más caro. A lo mejor estamos hablando de que hay gente que con 260, 250 euros lo consigue. Si ya le cuesta el autobús casi 200 euros muchas veces, dice, pues por un poquito más me quedo en Jaén. Eso es lo que quiero que si podemos, desde el Ayuntamiento de la Diputación, intentar bajar, o sea, argumentarles que, venga, te vamos a hacer un descuento para que te quedes en Linares. Ese es el interés de esta moción. No es que le vayamos a subvencionar el billete, ya os quedáis aquí, no tenéis que pagar nada, sino favorecer que vengan. Favorecer que vengan porque creo que hace falta. Y no es el minuto de gloria de nadie, desgraciadamente. Ojalá fuera así. Pero es que el problema existe. Solucionarlo, no. Yo no he presentado esta moción pensando que yo voy a solucionarlo. Vamos, sería, sería por mi parte, vergonzoso, ¿no? Pero yo creo que hay que plantearlo. Luego usted dijo también, señor Moya, hace un tiempo, que me acordaré, cuando hicimos las enmiendas a los presupuestos, que las enmiendas se van haciendo y que tenemos que ir proponiendo cosas. Pues esto es como una enmienda. Yo ahora le diré más o menos el cálculo económico que yo personalmente no soy economista ni tengo un equipo que me instruya, pero vamos, tengo una calculadora, entonces ahora le digo más o menos los datos. Pero independientemente de eso, creo que esto es como una enmienda. Si la política se entiende a partir de ahora en que uno está en la oposición y lo único que tiene que hacer es callarse y quejarse, pues por ejemplo, como hemos estado hace un ratito, pues no. Uno está aquí para trabajar. Yo estoy en la oposición en este caso. Ustedes son el equipo de gobierno. Yo les propongo cosas. ¿Por qué no he llevado esta propuesta directamente a comisión? Como hay otras que se he llevado. Y comisión además de juventud creo que posiblemente es donde más consensos tenemos en este momento en el ayuntamiento. Porque sabemos el problema grave que tenemos los jóvenes y todos los partidos estamos a ello, clarísimamente. ¿Por qué la he traído aquí? Porque creo que era de suficiente importancia como para que en el pleno todos consensuáramos que podamos conseguir algo así, que no existe. El problema de por qué se ha traído es porque no existe nada así. El descuento que hace el empresario es mediante un bono que son 40 euros, 10 viajes. Y se queda en 8 euros. Lo que ha dicho usted de que reduce 60 céntimos no es así, porque cualquier persona ya con el viaje de ida y vuelta, si lo saca junto, se queda en 8,28. Entonces, realmente el descuento es de 28 céntimos y de vuelta. O sea, 14 céntimos cada billete. Como usted comprenderá, yo eso no lo considero un descuento tampoco que solucione el tema de que a los jóvenes… O sea, que se habla del descuento, pues el descuento es ese. Que yo no critico porque hay bastante que hacen descuento, porque el empresario no tiene ningún tipo de ayuda tampoco y sabemos que muchas veces los autobuses sufren el tema del transporte compartido de las empresas estas, de transporte, bueno, empresas, foros de transporte compartido de tal y pues claro. ¿Cuál es el otro problema? La duración del trayecto. Ustedes han visto que en la posición de motivo hablaba de las paradas intermedias. ¿Cuál es ese problema? El problema es que efectivamente paran en Mejiba y en Bailén prácticamente, por no decir todos, los autobuses. Con lo cual, un trayecto que serían 40 minutos, pues se convierte en una hora larga y encima con sus curvicas, para que no entendamos todo. Entonces, claro, es que lo que ha dicho el señor Bría es cierto. Las comunicaciones de la ciudad también las tenemos que cuidar. Yo entiendo que eso es cosa de las empresas también, pero si no, nos preocupamos por eso. Hace poco perdimos ya en la estación Linares Baeza el autobús, ese es el tren que yo lo cogía asiduamente, de Linares que pasaba y iba hacia Granada. Y eso es de la Junta de Andalucía. Se perdió, el tren se ha perdido. Entendimos que también Renfe ha hecho unas reestructuraciones y que tal, que está la cosa difícil, pero se ha perdido ese tren. Y no se ha vuelto a hablar de él. Lo cogíamos muchos estudiantes. Ahora, los autobuses que van a la universidad, pasamos por los pueblos. Decimos en un pleno que se haga un descuento, teniendo en cuenta la renta familiar, porque entendemos que si lo queremos poner en funcionamiento pronto, el presupuesto no va a permitir ingentes cantidades de dinero al principio, pero si empezar a hacerlo, las cosas empiezan. Si no empezamos, simplemente eso. Al fin y al cabo, lo que hacemos, nos condejamos que somos voz de los votantes, que tendría que tener de presupuesto para cada autobús aproximadamente al año. Nosotros creemos que no es nada descabellado. Entiendo que es un principio, que luego eso se puede ir aumentando, pero también le damos razones a la gente para que coja esos autobuses. Con lo cual, también favorecemos la segunda cosa que hemos dicho en la moción, que es que sean autobuses directos. Que ya no es solo el problema del dinero, que por eso me lo he puesto en la moción, sino que tarda menos tiempo. Si juntamos esas dos cosas, yo le digo que hay mucha gente que yo conozco que se hubiera quedado en Linares. Pero mucha. Porque es que conozco los casos. Y conozco casos de gente que no le ha quedado más remedio y ha tenido que ir a venir todos los días sin ningún descuento, nada más que el pequeño que puede hacer el empresario y tardando muchísimo y mareándose muchísimo. Y también le digo que conozco también casos, como ha dicho el señor Trujillo, de Granada, que muchas veces los fines de semana es que tardaban prácticamente lo mismo, un poquito más, desde luego, de Granada-Jaén que de Jaén-Linares. Es que claro, ya da una sensación de que viene uno a Linares muchas veces y dice, pero vamos a darle argumentos para que sea fácil venir a Linares, para que las comunicaciones, ya no es el descuento, sino preocuparnos por eso. Y hemos pensado que a través del descuento también se favorece esto, ya no solo a los que tengan el descuento, sino a los que no tengan el descuento, jóvenes y no jóvenes, que se metan en ese autobús y vayan directos. Vamos a iniciar conversaciones con la gente que se encarga del transporte, vamos a hablar. O sea, que de eso también habla la moción. ¿Por qué hemos puesto a iniciar el estudio? Hombre, porque si yo llego aquí y les digo, a pesar de que yo, el dinero, el presupuesto está aprobado. O sea, yo no le puedo decir del presupuesto ahora, quitamos de aquí. El presupuesto de este año está ya aprobado y no hay ninguna partida que se llame carnebus del estudiante ni que esté contemplado, ¿no? No me equivoco, porque no es así. Entonces, yo no le puedo decir exactamente saque usted el dinero de aquí, de allí, porque no lo sé. Yo lo que le estoy diciendo es que iniciemos el trabajo, el consenso para conseguir estas cosas. Que a lo mejor es el año que viene mejor, que es el año siguiente mejor, pero yo creo que, hombre, conseguirse algo así tampoco estamos hablando de tantísimo dinero. Entonces, partiendo de esta base de que no va a ser la solución absoluta, pero sí una cosa que le digo que los jóvenes van a ver con buenos ojos, creo que, por favor, además se lo pido ya, por favor, a todos los concejales, en este caso del Partido Socialista, ahora les contestaré a los del resto del partido, se lo piensen, porque de verdad que no estamos comprometiendo al ayuntamiento a una cosa que le cause un malestar o que tenga un problema económico grave por comprometerse a esto, porque precisamente los acuerdos están redactados para que esto no ocurra y el ayuntamiento en caso de que no se pudiera que podría pasar, porque no, yo creo que sí que se va a poder, pero no tenga que mentir, que comprometerse a algo que no puede hacer, pero yo pienso que sí puede. Luego, contestando a Javier Briss, que es coetáneo mío, pues creo que que en ese aspecto ha estado en mi línea, él sabe cuál es el problema porque es que no conocemos de nuestros compañeros y desde luego que no va a solucionar el problema como le ha dicho, pero sí puede ser algo para paliarlo. Esa frase, pues creo que es la que yo he querido transmitir con esta moción. El tema de las comunicaciones estoy totalmente de acuerdo con él, igual que la mayoría de la gente que usa estas comunicaciones, creo que deberemos preocuparnos por eso y también lo de la edad que ha comentado del centro de estudios, pues se ha planteado esto porque porque como era del área de juventud y también lo hacíamos para que los jóvenes puedan quedar aquí, pues lo habíamos planteado por ahí. También lo habíamos planteado pensando en el presupuesto porque entendemos que a todo el mundo eso es un dineral y no sé si lo podríamos permitir al principio, al principio, pero creo que sí, que sería bueno que todo el mundo, si por mí fuera, pues todo el mundo, pero entiendo que también muchas veces va orientado a conseguir algo, ¿no? A un sector social que en este caso era ese. Pero independientemente de eso, sí hay que añadir que sea persona de otra edad, que también muchas veces están parados, no tienen ningún tipo de ingresos y también es cierto que lo pueden necesitar. Luego, a ciudadanos, pues tampoco entiendo el voto en contra, porque es que, les vuelvo a repetir, como lo he dicho al Partido Socialista, aquí no venimos a presentar una solución, ojalá, a que todos los jóvenes que se vayan de Linares vuelvan y tal, pero sí a algunos, pero es que se nota, es que si aquí hay, viviendo, 100 personas más, simplemente eso, 100 jóvenes más de esa edad, que estamos todo el día en la calle, cuando tenemos que estudiarnos, que estamos participando de la vida social, que hacemos cosas, que cualquier ciudad universitaria se nota la vida que le dan los jóvenes en la ciudad, eso se nota una barbaridad, se nota mucho. Entonces, creo que valemos por dos, casi, nos podrían multiplicar por dos a cada joven que se quede Linares, y así, pues a lo mejor tenemos más argumentos. Y creo que, ¿por qué no? ¿Por qué el ayuntamiento no puede comprometerse a iniciar un estudio, a comprometerse un poquito a ver esto? Lo hacen muchas cosas, nosotros en el área de juventud estamos cada día haciendo cosas nuevas, ideas nuevas, o sea, que tampoco esto es la panacea, pero creo que en este sector hace falta. De verdad que sí, que creo que hace falta. Luego, también a los estudiantes de Granada, ha comentado el señor Trujillo, sí, claro, es también un problema que los fines de semana puedan venir a la ciudad, eso sería una maravilla. ¿Qué pasa? Por el presupuesto, tampoco he querido pensar que todo el mundo, porque la mayoría de los estudiantes son, creo que van a Granada, más que ajena, aunque a muchos también van a ajena, está ahí más o menos dividido, depende, pero sería ya demasiado porque precisamente el descuento tampoco le supondría tanto porque sería solo dos viajes, ida y vuelta, y creo que tampoco eso le iba a dar un argumento claro de venir porque les cueste un poquito menos el billete, pero sí porque sea directo y tarde menos. Por eso seguro que sí, que sigue estar recogido en esta moción. Ahora que los estudiantes que vienen de Granada, por supuesto que si pudieran alcanzar ese descuento, genial también, pero por supuesto que sea directo. Eso es, yo creo que es una, están 50% los dos argumentos, el coste y que tarde menos el autobús. Luego también creo que en la línea del Partido Socialista el argumento, igual que el de Izquierda Unida, era ese, que no con esto no íbamos a solucionar que se quedaran. Pues creo que está claro, no voy a reiterarme otra vez, ha quedado claro el motivo porque esta moción se ha presentado. yo pienso que muchos se van a quedar, gracias, si hacemos esto, los que consigan entrar en este descuento y en esa línea directa sí que van a tener un argumento importante y si no, no habría presentado esta moción. Y pienso que eso, que les pido el voto favorable, o sea, es que ya no se lo pido yo, que ojalá estuvieran aquí muchísimos jóvenes, esto no es malo, esto es bueno, entiendo que el presupuesto no vamos a hacer aquí maravillas porque no hay dinero, pero le estoy hablando de un inicio de 26.400 euros, no para ahora, cuando se pueda y estoy hablándole como una especie de enmienda al presupuesto, de propuesta para un futuro de esta legislatura, por supuesto, si no estamos presentando una cosa para dentro de seis años porque tampoco es una cosa que hace falta que sea ya. Luego, si se puede ir ampliando, podemos ir convenciendo a otras administradores podemos ir haciendo algún convenio, lo del consorcio metropolitano de Jaén, no lo he dicho porque lo pregunté y sé que a Linares por el número de habitantes que tiene le costaría poner más dinero que el que se le daría, entonces, sé que esa vía no es la vía, pero podemos buscar otra. Ese es el espíritu de esta moción y creo que granito de arena tras granito de arena pues podemos conseguir mejoras, si no vamos a solucionar un problema tan grave de un día para otro, pero por lo menos esto se lo van a agradecer a muchos jóvenes y además no va a ser una cosa solo del Partido Popular, va a ser una cosa de la corporación, por eso traerlo a este pleno, para conseguir el consenso en este aspecto y conseguir que vean los jóvenes pues que estamos que estamos por ellos, como siempre, pero le damos otra razón más. Muchísimas gracias. Ve, señor Vela, como al final es una cuestión de bueno y de malo. Perdón, perdón, había una intervención pendiente del secretario con respecto a este tema que puede esclarecer la cuestión. Sí, efectivamente voy a pedir la palabra en virtud del artículo 94.3 del ROF que dice que este secretario o interventor cuando dicho funcionario entienda en que en el debate se ha planteado alguna cuestión sobre el que pueda dudar sobre la legalidad o repercusión presupuestaria. ¿Eh? Ah, secretario presupuestaria solicitará el presidente la palabra para aclararlo. Efectivamente, del artículo debate de la moción parece que está enfocado a carnet bus de estudiante y hay que decir que de acuerdo con la ley de racionalidad y sostenibilidad no es competencia propia municipal el transporte más allá del transporte interurbano. Por tanto, eso hay que dar costa en alta porque sería una competencia impropia y eso tiene su procedimiento arreglado con informes de otras administraciones y no hay duplicidad de competencia e informes de hacienda es decir, que tiene su procedimiento arreglado. Pero si fuera carnet bus solo de estudiante pensado como una ayuda o subvención al transporte fuera del municipio no es competencia propia municipal. Digo, por efectos aclaratorios para los corporativos que lo estén subiendo. Bien, gracias, señor secretario. Señora Moya tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Como le decía antes, señor Vela, ve cómo al final esto deriva en buenos y malos. Sí, sí, ustedes son los buenos que proponen cosas, los malos somos nosotros que tenemos que decir que no. Por cierto, antes, seis minutos, quince segundos. Se lo digo porque me gusta también mirarme el tiempo. no creo que seis minutos sea mucho. Verá, señor Vela, ¿sabe la diferencia sustancial entre proponer esta moción y tener que decirle que no? La responsabilidad. La responsabilidad. No hay otras cosas. Ustedes vienen, recetan y ahora ya, pues, búscate los medicamentos, búscate lo que, para dárselo al enfermo. No, no mire usted. Si usted hubiera venido con una moción, le hubiera preguntado al secretario, al interventor, que no es el secretario y el interventor del equipo de gobierno, es de la corporación. Si le hubieran preguntado eso, esta moción, yo estoy seguro que en estos términos no hubiera venido. Seguro. Se lo acabo de decir el secretario, se lo había dicho yo antes. No es una competencia nuestra. No es que el equipo de gobierno socialista no quiera, no quiera rebajarle el precio del autobús a los jóvenes de Linares. Que en nuestras competencias lo hacemos, en aquellas que son competencias propias nuestras, lo hacemos. Está bonificado, está bonificado para los estudiantes en Linares, en su término municipal, la bonificación al 100%. Gratis para todos los estudiantes de aquí, en nuestras competencias. Lo que no podemos es coger y acordar algo que está fuera de nuestras competencias. Y más con la ley de sostenibilidad y no sé qué que hizo el señor Montoro. Entonces, hombre, por cierto, el autobús que va a las 8 de la mañana a la universidad solamente para en Menjiba, no para en Bailén. Los otros sí lo hacen, éste solamente lo hace en Menjiba. Pero de verdad, que no es cuestión, es que ha defendido usted esto que es que parece que es que los malos somos nosotros que no queremos rebajarle el billete a los estudiantes que viven en Jaén. O sea, que van a estudiar a Jaén. Que no, mire usted, que no. Que en una cuestión esa. Por cierto, cuando se le da a una persona un derecho, y este sería un derecho, el derecho a que se le pueda rebajar por parte de una administración el billete, se le tiene que dar a todo el mundo. No puede decir, bueno, vamos a poner para empezar 5.000 euros. Y cuando se terminen esos 5.000 euros, ¿qué? A los que haya llegado después le dicen, no, usted a ti no te ha tocado. No, los derechos hay que dárselos para todo el mundo. Por eso le decía, se ha estudiado esto, ya no solamente que no es competencia nuestra, ya no solamente que nosotros no podemos acordar esto, es que esto viene de verdad cogido con pinza, cogido con pinza para quedar bien, para quedar bien con los medios de comunicación, para dar nuestra rueda de prensa, para decir qué buenos somos y cuántas cosas hacemos. Sí, señor Vela, es que así, sí. Bueno, verá, ustedes como me dan la sensación de que viven de verdad en una realidad virtual, bajen a la tierra, bajen a la tierra, porque si hay menos trenes ahora por Linares-Baeza, no es una cuestión de la Junta de Andalucía, porque Renfe no es de la Junta de Andalucía. Vamos, hasta ahora. y si no hubieran tirado, hubieran sacado el corredor central y hubieran metido por aquí, seguramente ahora en Linares-Baeza habría más trenes, pero ustedes, por la razón que sea, por la razón que sea, ¿vale? Sí, señora, y el ave del 92, lo podían haber tirado también por aquí, efectivamente, pero si yo no, pero si a mí no me duele, como usted comprenderá, a este equipo de gobierno no le duele prendas cuando tenemos que quejarnos de alguna decisión que han tomado nuestro partido en algún momento. De otra cosa, nos podrán tachar, de eso no. Pero que pasen menos trenes por aquí, que vayan a Granada, que vayan a Sevilla, no es una competencia municipal ni de la Junta de Andalucía, depende de quien depende. Y de verdad, señor Vela, que no es una cuestión, es que lo pone usted como para... pidiéndonos el favor que le votemos, es que seríamos, seríamos de verdad, no tendríamos, seríamos irresponsables, seríamos irresponsables si a sabiendas, a sabiendas de que estamos, de que los acuerdos de esta moción no se pueden llevar a cabo, dijéramos que sí. Estaríamos haciendo un paripé, un paripé, y este equipo de gobierno paripé no hace. Así que, de verdad, no lo lleven ustedes a buenos y malos, que en este caso no hay ni buenos ni malos. Hay responsabilidad o no responsabilidad, pura y llanamente. Muchas gracias, señor alcalde. Bien, voto a favor de la propuesta. Quería hacer una pregunta al secretario también y simplemente otra aclaración. Aquí pone, instar al equipo de gobierno y resta fuerzas políticas con representación en el ayuntamiento a iniciar un estudio para la población y creación, iniciar un estudio. O sea, realmente, legalmente, no está permitido iniciar un estudio y, además, si no es competencia municipal, ¿por qué otros municipios, por qué otros municipios tienen consorcios, tienen tal y pertenecen a su ayuntamiento? El ayuntamiento de Marta, por ejemplo, pertenece a su ayuntamiento al consorcio. Es decir, eso de que no es competencia, es cierto que no es competencia suya únicamente, pero que puede participar de este tipo de cosas está claro. En el consorcio pertenecen todos los ayuntamientos al consorcio metropolitano. Entonces, dar traslado al presente acuerdo a comisión y estudiar y consensuar reglamentación. Estamos hablando todo el momento de la intención de intentar poner esto en funcionamiento. si es que yo no entiendo por qué, vamos a ver, si es que tiene que funcionar el ayuntamiento en este tipo de cosas, ¿por qué no podemos iniciar un estudio? ¿Por qué no podemos estudiar y consensuar una reglamentación en caso de que pudiera ser posible? Es que no está en ningún momento comprometiéndose a nada que no sea legal, pienso yo, vamos. Y luego, en otro aspecto, lo de buenos y malos yo no lo he dicho en ningún momento, además que no lo pienso. Simplemente es una propuesta, que es una propuesta que le aseguro que a los jóvenes le vendría muy bien. Simplemente eso. Muchas gracias. Bueno, indudablemente que este secretario cuando llega a la moción y ya es práctica habitual, se ve y se analiza si realmente hay un encaje jurídico y algunas mociones pues con el asesoramiento de este secretario al presidente pues no han entrado en algún pleno por el que no se ajustaban al reglamento porque no había encaje jurídico. Efectivamente, esta moción cuando se lee insta al equipo de gobierno al resto de las fuerzas a un estudio, pero durante el debate, por eso he acudido al artículo que he hecho referencia que es el artículo 94.3, que es durante el debate, se ha circunscrito toda la propuesta o al menos así parece ser que es un carnet bus de estudiante para un transporte fuera del ámbito municipal. Entonces, si el resultado de ese estudio es bonificar un tipo de carnet que tengamos que pedir o que tengamos que otorgar o bonificar en definitiva esos billetes, le digo, vuelvo a decir, que no somos competentes para tener esa competencia, que sea una competencia impropia y para ello existe una normativa y hay que haberse duplicidad, hay que pedir informes a la Consejería de Hacienda, informe, intervención, en fin, es lo que quiero decir. Por lo tanto, si se circunscribe a lo que en definitiva parece, no al estudio, sino a ese carnet bus, pues yo adelanto jurídicamente y es obligación de este secretario a hacerlo, de que estaríamos acordando, de que estaría adoptando un acuerdo que no estaría de competencia municipal. Bien, ya le ha respondido él. De cualquier forma, yo quería apuntar a una cuestión también, verán ustedes, lo de los estudiantes es cierto, pero ¿por qué no bonificamos también a la gente que tiene que ir al médico, a Jén, y no tiene posibilidades? Igual los que van a Granada o los que tienen que ir y les pagan 500 euros y tienen que desplazarse a Jaén o al polígono del Guadier, es que no podemos ir más allá. Y les voy a decir una cosa, díganme ustedes un ayuntamiento que en su término municipal todos los escolares y estudiantes en los días lectivos, educativamente hablando, tengan gratuito al 100% el desplazamiento en el transporte urbano. Díganme un ayuntamiento dónde está eso. ¿Qué queremos? Y yo te entiendo, Carlos. Claro, si tú lo has vivido y quieres, sí, porque conoces las problemáticas algunas, pero es que un ayuntamiento no puede ir más allá de donde va. Tenemos un millón de euros de déficit en el servicio de transporte urbano. Que, por cierto, los autobuses hay que cambiarlos ya mismo otra vez, por si no lo saben ustedes. Es que eso es lo que decía Luis con la responsabilidad. Es que eso, si por querer, joder, si por querer, si es que, por eso, es que no se trata, claro que no es de buenos y malos, queremos muchas más cosas y nos apetece eso y mucho más y que no haya ni una persona mayor que no tenga una necesidad cubierta y que, todo eso, claro que queremos, pero esto no es cuestión de decir, oye, por favor, votadme esto porque pasa en un colectivo y en todos los colectivos tienen, pues, sus déficits, sus carencias y ya está. Pero lo que sí es cierto y les digo, es que parece que es que no tenemos sensibilidad con el transporte, pero es que todos, todos, todos los de Linares, todos, en el término municipal, la línea nuestra de transporte es todas las líneas, todos los días, lo tienen gratis. El que vaya del barrio Andalucía a la avenida o como el que vaya a Rayanes o el que vaya a Santana gratuito y eso no se da en ningún sitio y si no, díganmelo ustedes. Pero si va a parecer que aquí no, que es que somos insensibles, no, es que no podemos ir más allá porque si no, no cumplimos con los criterios esos de racional, con los de Montoro y lo otro y lo otro y lo otro y además es que existe esa dificultad y se lo ha dicho el secretario, pero es que no es cuestión de sensibilidad o no sensibilidad. Esto tiene su amargura y es que no podemos cubrirlo todo, aunque no lo quisiéramos. Lo decía el señor Trujillo, bien intencionada, sí, pero inviable, inviable y no podemos estar en el consorcio porque usted mismo lo ha dicho, nos cuesta un dineral y nos cuesta más el collage que el perro, para que la gente lo entienda. Sencillamente, no se puede hacer más nada, pero que usted busque cuestiones, yo puedo entender que, pero plante cosas que sean planteables y es más, y lleva razón el señor Moya cuando dice que las mociones si se llevan a la comisión, pues claro, pero es que eso no permite luego su venta, su rueda de prensa, si todos conocemos la dinámica, pero aquí no podemos ser hipócritas. Ustedes están en la oposición, ustedes tienen que llegar y decir, venga, pues la moción que tenemos, la presentamos, los medios de comunicación, las ruedas de prensa, independientemente de que sea viable o no sea viable y eso es quedar bien, políticamente bien, pero con criterio, con objetividad, con responsabilidad, no, no, lleva usted a la comisión y le dirán, mire usted, no somos competentes para eso y esa información ya la tendría aquí, pero ahora es muy fácil intoxicar la opinión pública o sencillamente decir, claro, porque la gente luego escucha, vaya, ha estado propuesto que los que tengamos ayuda y claro, ya nos echan encima a los estudiantes que vayan a Jair porque no hemos querido rebajarle eso, esa es la intencionalidad, eso que es lo que le decía Luis y es lo que se provoca con esto, no seamos hipócritas, llamemos al pan pan y al vino vino y eso es así, así es que si ustedes quieren adoptar la metodología propia que para eso están las comisiones porque ¿a qué la bronca anterior suya si luego las comisiones no las utilizan para lo que tienen que utilizarlas? Es que es donde se lleva porque esto es un órgano para ratificar, para el debate, para lo que se quiera, pero hay una metodología porque hay un presupuesto y hay una metodología de tramitación y de competencias que es que hay que llevarlo ahí, que es que no hay que traer aquí a estos debates porque es que entonces nos podemos tirar aquí si hace falta un día un día que no es pero porque haya algo de contenido y no sea mera demagogia, eso es lo único que yo les pido, metodología, que sigamos lo que dice el Roth para unas veces, unas veces, cuando nos interesa echamos todos manos de ellos y cuando no nos interesa es que eso es un criterio muy relativo. No, y ya le digo, bienintencionado, por supuesto, y a mí me gustaría, señor Moyá, y a todos los que estamos aquí, todos los que, claro, votamos a favor, ya está, desde la teoría, ya está, porque a favor, por favor, porque es un problema que tienen, hombre, mire usted, es que esto no es así, no es así y con todo el cariño y con todo el respeto le digo que es que no se trata de, primero porque la política no es quedar bien, no debe ser quedar bien, porque los demás, pues el señor Trujillo le ha dicho, mire usted que no, y él está en el mundo estudiantil y los demás le hemos dado los argumentos, si es que no es por favor, es porque no podemos ir más allá y porque además el que tiene que ir al médico Jaén muy a menudo, pues también dice, oye, ¿y por qué no me subvencionan también esto? En fin, que son cosas, son agravios comparativos que son difíciles de afrontar, pero lo que, donde tenemos la competencia, mire usted, ni un estudiante ni una escolar tiene problemas de desplazamientos linares porque además no se hace en ningún sitio de España, sí, conozco un sitio que tiene 100 habitantes, hay 8 chiquillos y subvenciona el ayuntamiento de una aportación que le da a la diputación para que vayan al pueblo a dar la o al colegio, pero por lo demás no hay y esta es la cuestión. Bien, ¿voto a favor de la propuesta? ¿Voto en contra? No hay abstenciones, señor secretario. Bien, 14, moción del Grupo Municipal de Ciudadanos relativo a la reconversión de la antigua plaza de frutas y verduras. Señor Vaz, tiene la palabra por ciudadano. Bien, como anunciábamos en el pleno del mes pasado, nuestra propuesta de mejora del mercado de abasto no venía sola e incluía una segunda propuesta que hoy traemos a debate a este pleno. El incremento de las zonas peatonales o semipeatonales de la zona comercial ha traído consigo la reducción de plazas de aparcamiento en dicha zona. Teniendo en cuenta los estudios que avalan la peatonalización creciente de núcleos urbanos como vías de modernización para la ciudad, los problemas de aparcamiento en estas zonas van a continuar increchando. Teniendo en cuenta además las peculiaridades de la estructura urbana que presenta la ciudad, es decir, de forma estrellada y crecimiento extensivo, motiva nuevamente la necesidad de dotar de zona de aparcamiento al centro comercial. Para que los vecinos de nuestra ciudad puedan desplazarse hasta el centro comercial, con la mayor facilidad posible. El plan de movilidad urbana sostenible actualizado a mayo del 2015 y presentado hace pocas semanas mostraba cómo las zonas situadas en las puntas de estrella son las más pobladas. Así, vemos una vez más la necesidad de incorporar zonas de aparcamiento para facilitar y atraer a los vecinos de esta zona al mercado de abasto y al centro comercial abierto. El aparcamiento en la ciudad no es un problema en los barrios residenciales, pero sí en otros puntos de gran actividad comercial, en donde la ausencia de aparcamiento público concentrado satura las vías con aparcamiento en doble fila, invasión de acera, etcétera. Esto genera, además, que en algunos lugares genera, además, en algunos lugares graves problemas circulatorios tanto en el vehículo privado como para el transporte público como para la movilidad peatonal. Para Ciudadanos Linares, el número de plazas de aparcamiento es un problema que hay que subsanar. Las plazas de aparcamiento concentradas son necesarias para liberar espacios en las aceras y facilitar la movilidad peatonal por las calles de la ciudad, contando con aceras más amplias que favorezcan el comercio. Día a día vemos por nuestras calles edificios de propiedad pública, infrautilizados o abandonados. Edificios que en muchas ocasiones se encuentran en pleno centro de nuestra ciudad y que no solo dan mala imagen a Linares, sino que además son muestras de la falta de planificación e interés que el Ayuntamiento de Linares ha manifestado en los últimos años por nuestra ciudad. Con todo esto motivo, desde Ciudadanos Linares creemos que es necesario aumentar el número de aparcamientos concentrados cercano al centro comercial abierto y de la ciudad y creemos que la antigua plaza de fruta y verdura es el lugar idóneo. Un espacio público que en la actualidad se encuentra en un estado de semiabandono que flaco favor hace la imagen de los comercios cercanos y al mercado de abasto de la calle Santiago. Además, creemos que la reconversión de la parte superior, cuya estructura ya se encuentra realizada, no supondría un elevado coste para las arcas municipales. Dicho coste revertirá de nuevo en la ciudad, no solo con un aumento comercial de la zona, sino con la renta obtenida del nuevo parking. Para dotar de más vida comercial a la zona, los puestos exteriores que aún se encuentran construidos podrán ser licitados para otras actividades comerciales, como por ejemplo la artesanía. Concluimos esta propuesta con el deseo que el resto de los grupos políticos voten a favor y desde Ciudadanos Linares creemos que estas medidas van a dar un impulso al centro comercial abierto y al mercado de abasto, dotando con más apoyo al comercio tradicional de la ciudad, capacidad para que el pequeño comercio pueda competir con la grande superficie y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo en esta ciudad. En consecuencia de ello, Ciudadanos propone al Pleno los siguientes acuerdos. instar al equipo de gobierno a realizar los trámites necesarios para acometer la reconversión de la antigua plaza de fruta y verdura en un parque. Instar al equipo de gobierno a comenzar los trámites para adecuar y posteriormente licitar los puestos exteriores de dicho espacio para actividades comerciales que puedan ser complementarias al mercado de abasto, como por ejemplo actividades de artesanía, arte, marroquinería, etc. Y por último, que dichos trámites estén finalizados en un plazo máximo de cuatro meses. Muchas gracias. Bien, ¿intervenciones? Bastantes dudas por dos motivos fundamentales. El primero, por el debate que se plantea con respecto a la peatonalización, semipeatonalización, que además es un debate que ya se ha visto en este pleno y que efectivamente es un plan de movilidad y que nos plantea la duda de si realmente esta propuesta no puede suponer aunque sea una propuesta que por supuesto también no digo que sea buenista ni bienintencional pero que se sabe que es con buena fe sino puede incluso suponer una mayor saturación en esa zona del tráfico que ya es bastante importante. Pero la principal duda que a nosotros nos crea esta propuesta y ya vino efectivamente una propuesta sobre el mercado de abasto en el pleno anterior que apoyamos y que efectivamente veíamos necesaria seguir incidiendo en la en la mejora del mercado de abasto actual del edificio clásico es realmente qué es lo que hay que hacer con este espacio porque yo creo que antes de en un pleno decidir vamos a hacer ahí un parking que además por motivos que ya he dicho sobre el tráfico etcétera qué se va a hacer o qué va a hacer el ayuntamiento para la ciudad de Linara realmente con ese espacio yo creo que que eso necesita de un mayor debate y de un mayor consenso no le estoy diciendo como siempre vamos a llevar esto a comisión como muchas veces aparece pero sí creo sinceramente creemos que lo que se vaya a hacer con ese espacio del mercado de abasto tiene que tener un mayor consenso y un mayor debate porque un espacio que está en un sitio muy importante de la ciudad en pleno centro y decidir que ahora de repente vamos a hacer ahí un parking siquiera sea momentáneamente que no será momentáneamente porque incluso se está hablando de un parking ya incluso se pone la propuesta que ya va a ser un parking de pago como los que hay en otras partes de la ciudad nos parece muy aventurado yo creo que requiere mucho mayor debate y un consenso amplio de este pleno ver qué va a hacer realmente el ayuntamiento para la ciudad en ese espacio al menos esa es la opinión que nosotros tenemos muchas gracias en primer lugar la idea del consenso que indica el señor Martínez me parece fundamental lo bueno de no intervenir el primero aunque sea por necesidades fisiológicas pues le permite a uno también escuchar otro argumento antes de tener que lanzarse aquí a romper todas las mociones de primera es cómodo es cómodo intervenir no intervenir el primero pues esa idea me parece muy interesante me parece muy sensata creo que es la que debería reinar en este punto y en otros muchos también me parece una zona que necesita una actuación en este sentido yo creo que sería bueno destacar también que en el plan de estrategia del DUSI de Linares hay una línea de actuación que es la línea 13 que va enfocada en este sentido en un documento que conviene manejar esto del DUSI sin embargo lo que más nos preocupa de decirlo es que vemos un problema ya desde el año 2010 se viene tratando esto incluso creo que en el año 2010 se sacó un concurso para ver qué se hacía con ello con un aparcamiento dentro del nuevo mercado de abastos no sé creo que esta zona ya arrastra muchos años de intentos y de tratar de mejorar es que es necesario yo así lo creo sin embargo vemos un problema en cuanto a la rentabilidad con el tema de los parking dos problemas la rentabilidad y luego un asunto técnico en cuanto a la rentabilidad hay dos aparcamientos ahora mismo en Linares que parece ser que están pasando por dificultades yo creo que la gente en Linares no tenemos la cultura del tema de pagar por ir al centro todavía eso es un cambio también que conforme crezca Linares si es que no decrece veremos a ver pues se irá incorporando nosotros queremos ir con el coche al centro de la ciudad y no pagar por eso los parking no funcionan y estamos dando vuelta en el centro media hora para no pagar entonces vemos también que hay un parking muy cercano que es el de la el de la plaza de abastos y luego el de San Agustín que también está muy cerca el privado luego vemos un aspecto en cuanto a una reforma posible reforma estructural habría que tener cuidado porque con el cambio de uso de la edificación pasaríamos de una actividad comercial a uno de parking y la carga concentrada podría echar atrás un informe técnico en general pues vemos dudas pero también quería comentarles que en el punto primero en cuanto a lo que es Linares hacen falta zonas verdes nosotros analizando planes urbanísticos que se vienen dando desde los años 80 cuando uno quiere enriquecer una zona es curioso pero no hace aparcamiento lo que hace son zonas verdes y peatonales es una cosa curiosa es una tónica constante hablo en planes urbanísticos y de ensanches desde los años 80 entonces nosotros es hacia donde iríamos si se nos pregunta y si en algún momento tenemos oportunidad pues bueno de estudiar el tema con más detenimiento es por esto que no podemos apoyar la moción aun así insisto la parte que sigue en línea con la moción anterior que apoyamos estamos muy de acuerdo todo lo de revitalizar esa zona muchas gracias bien señora Hidalgo tiene la palabra el partido de bienintencionada voluntarista yo diría que la suya en esta ocasión la que estamos ahora debatiendo es también voluntarista y bienintencionada pero como otro calificativo el de inviable inviable innecesaria e incluso diría que le pondría otro calificativo yo sin ánimo de polemizar señor Herbar y de verdad con los máximos y debido respeto es una moción copia y pega es copia retoca y pega porque es que esa propuesta con algunos retoques que ahora lo explicaré la presentó el partido popular en una comisión de hacienda a través de la enmienda a los presupuestos es que esa misma propuesta con algunos retoques que le ha dado el señor Herbar es una propuesta que el partido popular a través de la enmienda a los presupuestos presentó en esta sesión plenaria es que esa misma propuesta con los retoques que le ha hecho el señor Herbar es la misma que hizo el partido popular ante los medios de comunicación en ruedas de prensa tuvimos nuestro minuto nuestra hora o nuestros días de gloria pero es el trabajo que como oposición tenemos que hacer presentar enmiendas presentar mociones a los plenos presentar iniciativas en las comisiones y no le quepa la menor duda se ha ido el señor Moya o al señor alcalde se lo digo que lo vamos a seguir haciendo como decía mi abuela ajo y agua al que le pique que se arrasque vamos a seguir haciéndolo no es que parece que en este pleno que barbaridad no es que parece que en este pleno se nos quiere cercenar la posibilidad de trabajar y traer propuestas o al pleno porque queremos un minuto de gloria o a las comisiones pues porque lo que queremos es parecer los buenos y los malos o porque llega el señor interventor y dice que el informe es desfavorable o porque llega el señor secretario porque a lo largo del debate se plantea una cuestión digo mira a lo largo del debate hablamos del seso de los ángeles encontraremos también un artículo en el ROC que hable del seso de los ángeles y en fin yo yendo a lo que tenía que ir que tenía que ir que al fondo de la moción que se nos presenta aquí ahora he dicho que entre otras cuestiones si compartimos muchas que se plantean en la moción pero no llegamos a entenderla nos quedan muchísimas y nos caben muchísimas dudas se plantea utilizar la zona subterránea como parking creo hace muchísimos años que no entro allí porque ellos están en estado de abandono pero hay una zona subterránea que es un parking o lo que se propone es que la parte que está a pie de calle se tiren la reconversión la entiendo así la he entendido así si no que me recorreja el señor Arbá se pretende crear un parking a pie de calle utilizándolo o haciendo al mismo tiempo de forma coetánea al mismo tiempo utilizándolo los puestos exteriores como comercio pues si es así yo creo que el mercado de abasto no sé la superficie que tiene no lo sé exactamente pero lo que hay es lo que hay no da para espacios verdes no da para parking no da para zona comercial no da para peatonalizarlo o da para una cosa o da para otra entonces siendo coherente en lugar de hablar en este caso de reconversión porque también hemos de ser conscientes de la situación económica en la que tenemos es lo que hay la superficie y el dinero eso es lo que tenemos bueno estamos de acuerdo en que hay que hacer algo con ese edificio emblemático pero no somos partidarios de su reconversión somos partidarios de salvar ese edificio por tres razones fundamentales por razones económicas por razones de sostenibilidad y por razones también sentimentales es un edificio que cuenta pues casi con 40 años de historia de Linares un edificio emblemático para nuestra ciudad más bonito más feo porque a mi parecer a mi entender es feo pero bueno es un edificio emblemático y al que con los años pues Linares le coge cariño los ciudadanos le cogemos cariño a las cosas y por esas tres razones creo que debemos conservar ese edificio incluso con el prácticamente el mismo uso la zona de parking para aparcamientos públicos y de alguna forma darlo si se puede ya se verá gratuitamente para aquellos que vayan a hacer uso del mercado de abasto del centro comercial abierto que puedan durante una hora durante dos horas como en otras grandes superficies comerciales que acrediten con su ticket de compra que han comprado en la zona tener el parking gratuito y la zona la primera planta que está a pie de calle seguir utilizándola tal y como está como puestos pero para un tipo de venta alternativa al mercado que ya hay en esa zona no de fruta y verdura ni de comestibles pero sí de artesanía con lo que lo propusimos nosotros también en su momento a través de esa enmienda de las que he hablado antes de artesanía de asociaciones de talleres de manualidades se pueden hacer infinidad de cosas en aquel espacio con un mínimo esfuerzo económico hablando en este caso de reciclaje vamos a reciclar tanto que se lleva vamos a aprovechar lo que tenemos haciendo el mínimo esfuerzo económico y lo de la reconversión yo creo que hay razones técnicas también que impiden llevar a cabo la propuesta que se nos trae aquí creo que hay informes técnicos que hablan de la estructura del edificio que no soportaría el tirar tabiques y el tirar determinados columnas que apoyan y que sustentan la seguridad del edificio por tanto lo lamento decírselo señor Herbaz pero estamos en contra por esas razones que le hemos dicho pero yo voy a seguir la línea del señor Trujillo en lo que respecta a la buena intención de su moción no se lo vamos a discutir pero me parece que no la moción no ha sido trabajada con la suficiente información y tampoco han tenido ustedes mucha preocupación por obtenerla y que así por una mayor consistencia de su moción hiciera posible realmente que pudiéramos aunque sea contemplar su propuesta mire le digo una cosa esta es la primera moción que tengo que contestar como concejal de salud y consumo y realmente le agradezco que presente esta moción porque en sí mismo que sea esta concejal y a la que le responda es ya una respuesta y con esto me refiero porque precisamente creo que sería mucho mejor opción para este edificio que siguiese dependiendo de esta concejalía y que siga teniendo la posibilidad de ser un lugar de desarrollo de oportunidades y que también tenga la capacidad de cumplir pues funciones sociales en beneficio de los linarenses y no convertirlo en un parking pero bueno aún así para intentar que queden más satisfechos con nuestra respuesta que nosotros con la propuesta pues por este motivo le voy a transmitir la información que ustedes ni siquiera se han preocupado de preguntar como ya se ha avanzado como los que han intervenido previamente concretamente se sacaron no solo un concurso sino dos concursos en las últimas legislaturas con un proyecto técnico con un parking bien hecho y con posibilidad de viabilidad pues bien aún así ni en los años de bonanza económica salieron esos concursos es decir que quedaron quedaron desiertos esto lo podrían haber preguntado además hay muy cerca un parking como es el parking de la plaza del ayuntamiento es una calle es una calle y es tan cercano que ni siquiera se llena tiene 60 usos al día aproximadamente de media lo que podríamos también colaborar en ese tema para que se usase aunque mire usted en una cosa se le dio de la razón a ninguno de nosotros nos gusta ver Linares el estado en el que se encuentra ese edificio en eso es lo que lleva en razón en su exposición de motivo pero usted realmente cree que hay una falta de planificación y de interés como se nos acusa con respecto a ese edificio es que ese tema también lo podrían haber preguntado porque mire este equipo de gobierno uno de los proyectos como ya también ha salido y se ha dicho en los fondos DUSI es con respecto a este edificio de mercado de frutas y verduras el aseguro que es realmente un proyecto que aporta mucho más que puede generar muchas más oportunidades que puede dar mucho más desarrollo social y por supuesto más acorde a una visión de ciudad de la actualidad y que además combine espacios con una visión mucho más amplia y que tiene muchas más oportunidades a muchos más sectores el proyecto DUSI se lo voy a explicar brevemente para que no entremos en un lío que nosotros desde el equipo de gobierno se ha presentado sería un centro multifuncional donde la planta baja pues habría un espacio abierto para diversas actividades como por ejemplo por la posibilidad de organizar muestras gastronómicas culturales etcétera acompañado de un jardín cubierto donde cubriríamos la parte de las zonas verdes también mantendríamos ese espacio de mercado en lo que es conocido como el callejón de los huevos donde ahí mira en eso estamos todos de acuerdo parece artesanía marricone de acuerdo pues mira sería una buena idea pero también tendremos la oportunidad de recuperar la segunda altura buscar espacios de desarrollo social hecho que también podían haber preguntado pero mira encima póngase usted lo peor que no nos concedan el dulce o como todos estos miedos que realmente tenemos me adelanto a contestarle pues yo en los pocos días que llevo al frente ya me he preocupado de enterarme si habría alguna otra posibilidad y sé que próximamente la Junta de Andalucía sacará ayuda en recuperación de mercados tradicionales etcétera etcétera y quizás ahí nos puede interesar para este tema yo de esto me he enterado preguntando pero es más aún así y visto la poca preocupación por interesarse en la información que tenemos y de que realmente con su aportación podamos mejorar la situación o la idea que previamente tenemos considerar que pueden ustedes recibir la información técnica para valorar realmente esa propuesta del parking esto también lo podrían haber preguntado porque no se han preocupado de los pormenores nosotros le hemos solicitado al técnico municipal de infraestructura en concreto al arquitecto municipal un informe en base a la propuesta que ustedes hacen del parking tratando de darle la importancia y que realmente reciban una respuesta adecuada de lo que ustedes proponen aquí tiene el informe se lo he enseñado incluso previamente donde paso a brevemente a decirle por ejemplo que el garaje de aparcamiento en este edificio no está permitido dentro de los usos compatibles que el forjado no es adecuado para soportar la sobrecarga de carga uniforme y concentrada de un garaje que la única posibilidad de acceso rodado sería a través del conocido callejón de los huevos lo que obligaría a transformar dicha calle que sería necesario remodelar los accesos porque no sabría si sería posible el giro de acceso de entrada de salida del parking y que la cuadrícula de pilares que tiene dicho edificio pues no permitiría que se pudiese utilizar para el aparcamiento de vehículos pero aún así y visto el estado del edificio a lo que ustedes proponen a día de hoy no sé si sería yo quien metiese ahí mi coche a menos que nos gastásemos una cantidad de dinero aquello para ponerlo en un estado digno y adecuado para la utilización como aparcamiento público además de esto tampoco presentan viabilidad técnica ni económica por lo que creo que el proyecto que el equipo de gobierno tiene como he dicho pues puede dar más oportunidades y que lo que leíste es que cuando llegue ese momento pues la comisión debatamos dicho proyecto escuchamos las propuestas de todos los grupos que me parece que es más adecuado con la finalidad de hacer lo mejor para Linares y buscar ese consenso del que hablamos porque creo que todos tenemos ideas de qué poder hacer con ese edificio con respecto decirle una última cosa con respecto al último acuerdo de los cuatro meses supongo que será una broma yo al menos lo he entendido así y por último permítame un consejo humildemente señor Herbal yo llevo pocos días como concejal de salud y consumo pocos meses como concejal de este pleno los mismos que usted yo sé todo esto porque acabo de responder porque lo he preguntado y les digo que para evitar próximas situaciones como esta hagan como yo pregunten porque así sabrán más pues así sabrán lo que saben y también lo que no saben muchas gracias si estamos de acuerdo si estamos de acuerdo en remodelar el mercado de abastos también tendremos que estar de acuerdo en construir un aparcamiento que servirá para revitalizar esta zona de la ciudad que cuando cierre el mercado se encuentra absolutamente vacía enlazando también con el centro comercial abierto se trata de revitalizar una zona de la ciudad y potenciar el mercado y habrá que hacer lo que haya que hacer para ello estas palabras que no son mías aunque yo las suscribo al 100% son del señor alcalde en un pleno del 15 de abril del 2010 hace 6 años menos un día no sé que cómo hemos evolucionado en estos 6 años cuando ahora no hace falta plaza de aparcamiento lo hemos solucionado mágicamente parece ser bien le paso le paso a contestar señor San Pedro bien Nostacha no es el único que lo hace aunque también le contestaré de voluntarista es la misma propuesta es la misma propuesta que traían Nostacha en el 2010 ustedes traían una propuesta de acondicionar el solar que quedaba de la demolición del edificio como aparcamiento de superficie es lo mismo es lo mismo funciones sociales funciones sí, sí, sí no leo interrumpir termine termine ahora yo le contesto ahora por las elecciones y yo le digo no se preocupe no, no si quiere le leo los acuerdos los acuerdos de ese pleno están en el acta hace 5 de abril del 2010 convocar concursos públicos por procedimientos abiertos para la construcción con elaboración de proyectos y su siguiente explotación de un aparcamiento subterráneo con vehículos y plantas semisótonas para el mercado de abastos y locales comerciales así como el acondicionamiento del espacio libre exterior para la plaza pública del solar resultante de la demolición del actual edificio ¿entiendo? es claro pero no tiene que ver con lo que usted está diciendo bueno una de dos o lo que ha leído no está correcto o lo que ha dicho no es lo correcto con lo que ha leído no, no quiero interrumpirle surge del debate de una contestación perdóneme no quiero yo interrumpirle siga con la propuesta perdóneme ahora le contesto habla usted de funciones sociales ¿qué más función social o qué mejor función social hay que revitalizar comercialmente esa zona? creo que eso también es una función social usted habla de dos concursos que quedaron desiertos entonces como son dos concursos que quedaron desiertos abandonamos directamente abandonamos esa idea bueno muy bien pero luego me hace mucha gracia la cercanía del parking del ayuntamiento ¿usted ha ido a comprar a la plaza? ¿y usted va con las bolsas cargadas por la calle de Santiago que además está en cuesta hasta llegar a la plaza de ayuntamiento que por cierto hay que dar una vuelta bastante interesante para llegar al aparcamiento de la plaza de la plaza de ayuntamiento con las bolsas cargadas ¿y eso para eso usted es comodidad? yo creo que no habla usted del proyecto que presenta en el DUSI ¿vale? lo desconocíamos pero lo desconocíamos porque bueno no manejamos la telepatía no miramos los astros ni los posos al café hombre en las comisiones informativas en las comisiones informativas a nosotros no nos ha llegado desde luego no nos ha llegado esa información ni qué proyecto ustedes han presentado al DUSI no lo sabemos pero bueno aún así aún así le compro el argumento usted dice que hay que preguntar pues mira nosotros hemos preguntado y una de las y una de las principales razones que nos dan los comerciantes de allí uno de los principales problemas es el aparcamiento de nada sirve absolutamente de nada reconvertir ni recondicionar el mercado de abasto si no vamos a solucionarle el problema del aparcamiento que es un como ya viene la exposición de motivos el principal núcleo de la población está en los barrios de fuera en nuestra radio si no hacemos o si no le facilitamos que esa gente pueda ir a comprar como usted comprenderá irán a los centros a las grandes superficies donde pueden aparcar donde además no tienen que subir la bolsa encuesta y es mucho y les resultará infinitamente más cómodo que ir a comprar a la plaza de abasto por muy barato que les salga nos saca un informe del 2010 vale yo entiendo no sé si exactamente ahí viene lo que nosotros especificamos lo que nosotros queremos es un aparcamiento de superficie no queremos tocar el subterráneo sabemos que el subterráneo es difícil de excavar lo sabemos lo sabemos sabemos que es imposible pero bueno hacer un aparcamiento de superficie tampoco creo que técnicamente sea hombre que sí que sí pero que hace día mismo el año que se hicieron las pirámides y se quedan en pie o sea que no creo que tampoco sea tenga una dificultad técnica pero bueno y en cuanto a lo de los cuatro meses pues bueno siempre metemos esa coletilla para que bueno las cosas no queden en el aire todo el 2010 todavía sigue goleando vale en cuanto al resto de portavoces voy de menor a mayor en cuanto a CILU tanto CILU como Izquierda Unida hablaban de consenso yo creo que que mejor marco que un pleno para para intentar que haya consenso ya veo a primera vista que no lo hay pero bueno vamos a intentar hacerlo eso sí se ha presentado un proyecto al plan DUSI donde ¿a usted le ha preguntado? no le han preguntado para esto si hace falta consenso pero para presentar proyectos para el plan DUSI tampoco no piden no piden consenso habla de la rentabilidad del aparcamiento mire hay esos dos aparcamientos que están pasando por problemas a lo mejor la zona de esos aparcamientos no es la adecuada porque hay otros dos aparcamientos uno público y uno privado que están en una zona comercial como la de la plaza de ayuntamiento y como el propio del corte inglés donde sí tiene sí tiene beneficio a lo mejor el problema de esos aparcamientos es la zona que no está en una zona comercial zonas verdes nosotros creemos que zonas verdes si existe el problema de aparcamiento que existe en esa zona el problema comercial que tienen los comerciantes porque la gente no va porque no tiene aparcamiento creemos que la zona verde en ese caso y en ese espacio es prescindible zona verde también está declarado esta estación de Madrid a día de hoy no nos vale de nada en cuanto a Izquierda Unida y en cuanto a las dudas que ellos tenían nosotros no hemos hablado en ningún momento de peatonalizar nada hemos hablado que el problema de los planes que hay de peatonalización crean más problemas de aparcamiento no hemos hablado de peatonalizar de momento no hemos hablado de peatonalizar nada de esa zona ¿qué es lo que queremos? lo que queremos simplemente y llanamente es un aparcamiento vuelvo a repetir de superficie sin tocar el subterráneo porque sabemos la dificultad que tiene y además queremos que sea lo menos costoso y lo menos agravante para las arcas municipales pero entendemos que es un problema que hay en la zona que tenemos que intentar solucionarlo alguna vez y bueno y me dejo para lo último la señora Hidalgo que la verdad tiene una capacidad para decir una cosa y la contraria que me ha asombrado usted nos dice que nuestra propuesta es voluntarista inviable e innecesaria se lo digo textualmente pero luego nos dice que es una copia de lo que usted traía una copia peca de lo que usted traía luego lo que usted traía es voluntarista innecesario e inviable lo entiendo así usted traía una enmienda a los presupuestos y ahora yo le pregunto ¿este grupo le votó a usted en contra de ese punto? ¿no? hasta de la sesión plenaria del 18 de febrero a las enmiendas presentadas por el Partido Popular el grupo de ciudadanos vota en contra a las enmiendas que no se convierta esto sabe lo que le digo ¿no? a ver si puede ser que no ocurra se votó en contra de la enmienda en su conjunto cuando se votaron una a una no 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 este grupo no le votó en contra de esa enmienda pues ya lo teníamos en mente ya tenemos en mente planificar esta moción no se le votó en contra vamos a ver usted dice me asombra también que usted dice que el edificio es emblemático porque le ha cogido cariño es peculiar no se lo niego emblemático emblemático el edificio en fin no he visto en ninguna postal de Linares he visto ese edificio no lo he visto no lo pasamos no lo hemos pasado ni pasamos a los turistas por allí ni nada emblemático me hace me hace gracia y le vuelvo a decir y usted dice que lo que tiene que tener que el aparcamiento subterráneo es suficiente usted ha contado cuántas plazas de aparcamiento hay en el aparcamiento abajo cuántas hay 39 39 y muchas y muchas ocupadas por los mismos placeros con lo cual para la gente de fuera se le queda en torno a unas 20 no llega 20 no llega con lo cual me hace lo que sí es verdad que me sorprende mucho cuando usted no está hecho voluntarista innecesario inviable cuando ustedes además se jactan de que es un golpe de pie suyo es curioso es curioso pero bueno no pasa nada en cualquier caso nosotros defendemos lo mismo creemos que hay un problema el fondo de la cuestión que hay un problema en esta zona de aparcamiento y que nuestra voluntad nuestra voluntad y nos gustaría que fuera la del resto de los grupos es arreglar el problema de aparcamiento no creo que necesitamos una zona verde ni un centro multifuncional si ese problema no está arreglado muchas gracias gracias señor alcalde yo solo una puntualización que hombre que zona verde por si no me he explicado bien no tiene que significar necesariamente hacer un parque y que yo entiendo que todos estos temas que son de hacer ciudad urbanismo y tal no se pueden ver la zona concreta sino que se requiere entender el entorno y tienen que hacerse con una amplitud de miras que muchas veces son a décadas a muchas décadas era solo por puntualizar eso que no estamos diciendo que sea un parque que muchas veces luego la gente pues entiende lo que quiere que la actuación en esa zona tiene que ir acompasada y total y por supuesto en acorde con todo lo que se acometa en los alrededores era solo por puntualizar porque luego van a decir que queremos hacer un parque muchas gracias en el sentido de nuestro voto vamos a ver la zona subterránea tiene según dice usted 39 plazas de cabida ¿sabe usted cuántas plazas de aparcamiento saldrían a pie de calle si los simultanea con los puestos que hay en la zona de los exteriores? ¿sabe usted que todo aparcamiento tiene que guardar pues una rampa de entrada y salida una entrada y salida peatonal una distancia entre los vehículos una distancia entre columnas todo eso lo ha tenido en cuenta para contabilizar el número de plazas de aparcamiento que salen en la planta a pie de calle y por último ¿ha echado usted una cuenta aproximada o ha preguntado algún constructor o algún arquitecto hasta que importe podría suponer esa reconversión a pie de calle de las muchísimas plazas de aparcamiento que salen a pie de calle ¿cuánto le podría costar a largas municipales? bien señor a ver si hay más intervenciones toca tenga la respuesta sí, no si ya he visto que como estáis preguntando y respondiendo ya, ya pero en fin vamos a seguir un poco la vamos a tomarnos con buen humo que no pasa nada así debe ser pero si yo yo quería decirle una cosa y luego ahora usted si quiere le planteo eso que usted dice que yo no he dicho nunca en un aparcamiento en superficie en mi vida ¿sabe usted de lo que yo me he preocupado? hace ya bastantes años porque esto no es nuevo lo que pasa que ustedes llevan aquí poco y este tema pues es recurrente aquí desde los últimos 30 años que se empezó ese mercado que a usted no le gusta y que a otros le cogen cariño si es que a ver si es lo que es ¿ves? ahora lo que yo no le cogería cariño a ese mercado hace un aparcamiento en superficie y una nave coche es como si esto yo lo cogemos y metemos coche debajo aparte de que técnicamente tendría su dificultad y seria como bien sabe por eso le digo que estamos consumiendo espacios de asuntos de comisión si es que al final de esta conversación de todo este punto y todo este tiempo que vamos a estar aquí esto tendrá que ir a comisión a ver si somos capaces de ponernos de acuerdo en virtud de unos criterios básicos primero ¿de qué se trataba? pues mire usted yo antes que me te escuche allí pues probablemente esté más a favor de un planteamiento o bien un proyecto sociocultural de aquello dándole una estética o bien lo que lo que intentamos hacer en dos ocasiones que se quedó el concurso desierto porque aquí no hemos hablado de estamos hablando de qué pero con qué con qué se hace eso ¿qué? muy bien todavía y una vez que nos pongamos de acuerdo a ver qué vamos a hacer ahí y si somos capaces de consensuarlo con todas las aportaciones y ponernos de acuerdo luego habrá que buscar financiación para eso y esa obra no vale 20 ni 30 euros ustedes lo habrán pensado supongo seguro ¿no? que es una obra costosísima eso vale un dineral por lo tanto cuando lo tengamos tengamos capacidad para eso haremos lo que hayamos sabido acordar y concordiar que vamos a hacer en la plaza atendiendo a lo que la ciudadanía las necesidades deseo de la ciudadanía incluso a criterios lógicos de ciudad sostenible de ciudad verde de ciudad vuelvo a lo del concierto y el uso del transporte público también que estamos con los coches y con los coches en fin yo la plaza la veo todos los días se lo puedo asegurar todo para mí se queda la desolación pues por estas dificultades para mí se queda luego la desolación para que seamos capaces de ponernos de acuerdo y no traer aquí un conflicto sin necesidad por una razón porque no vamos a llegar a nada y vuelvo a la este como les decía se quedó desierto iban dos plantas o tres de aparcamiento y la superficie era una plaza pública para uso y disfrute ciudadano verde en lo que pudiera ser o verdosa porque verde habiendo un aparcamiento debajo no puede ser más que lo que pasa en la plaza del ayuntamiento en el parking del ayuntamiento y conjugábamos la necesidad de aparcamiento con un diseño de ciudad apetecible porque además es una zona de la ciudad ya antigua toda esa zona se ha quedado la plaza ha ido perdiendo en este sentido pues demanda y todos sabemos por qué y lo que podrían hacer los mercaderes también por la plaza que ha habido numerosas reuniones se lo puedo asegurar para reconvertir el mercado de abasto no solamente pero es que no es una cuestión física es que no se puede competir con el mercadona con determinados horarios porque es verdad usted ha dicho 39 plazas y lo ocupan los placeros pues a lo mejor los placeros no tiene que dejar ahí el coche pero es que esas 39 como le estaban diciendo por aquí Soto Boche o de manera tanto subterfugia es que ni se ocupan es que no se ocupan que es que lo veo yo también soy yo testigo de ello y no creo que la solución sea ahora hacer una inversión independientemente de la viabilidad técnica de ese encofrado de ese suelo para que pueda aguantar el peso eso sería otra cuestión amén de la legal lo que decía Javier de si colisiona con el plan urbano y toda esa historia entonces todo eso es que hay que verlo antes y saber lo que lo que debemos pretender por cierto eso tenía un problema a los 8 metros hay unos bolos de granito ahí serios con lo cual la excavación es mucho más dificultosa costosa y o sea que que esto no es una entelequia esto no es algo que podamos decir no pues que ahora me apetece esto me apetece lo otro yo si les parece por qué no llevamos lo vemos en comisión como tema monográfico se ve en comisión y se va viendo a ver qué se hace pero ahora mismo ahora mismo es que no podemos tomar ninguna determinación y está claro que los criterios de lo que queremos ahí las distintas fuerzas políticas son divergentes pero yo creo que pueden converger en un proyecto que podemos consensuar luego vemos cómo lo financiamos de hecho si está metido en la memoria no un proyecto como tal porque eso sí habrá que verlo luego y se pondrá en los foros municipales oportunos pero ahora mismo que tenemos metido en la memoria por si obtenemos fondos europeos para darle una solución a ese espacio de la ciudad que hay que pensárselo bien hacer una cosa en condiciones porque hay mucha división de opiniones y lo que tenemos es que aprovecharlo al máximo posible pero dando también noción de estética de ciudad de aprovechamiento ciudadano de revitalización de la zona que es ya antigua y bueno por las edificaciones en una zona de Linares un tanto deteriorada y claro que queremos solucionarlo pero tendrá que ser de esa manera si no si alguien tiene aquí cómo hacerlo si alguien tiene claro la verdad en el sentido de qué hacer y con qué hacerlo que lo diga y se lo votamos o no se lo votamos pero lo que no podemos es terminar diciendo aquí cada uno lo que nos parezca y sobre todo desoyendo lo que ya ha pasado anteriormente no podemos recorrer otra vez el mismo camino porque si no seremos pescailla que muerde cola no es que ya sabemos lo que se ha intentado se puede incluso hasta sacar otra vez ese concurso puede haber alguien que le interese porque había una planta de locales había dos plantas de esos una planta de locales y la superficie arriba lo que sería la cubierta sería una plaza pública de uso y disfrute con su parquecito infantil con sus plantas las que pudieran ser ese es el proyecto que se intentó sacar ya os digo dos veces pero es que yo no sé si es que era al final los últimos coletazos de la época de bonanza económica del 2006 2007 o por ahí luego lo sacamos otra vez y esa vez sí que ya mucho menos pues porque la situación de crisis el ámbito de la obra pues lo había ya lo había engullido por lo tanto a partir de ahí a ver si somos capaces de ponernos pero aquí desde luego no y si no hacemos un receso para comer y si lo hacemos aquí lo doy por bien de verdad si aquí saliéramos con una solución porque es un tema que a los que llevamos mucho tiempo y yo no quiero pensarlo solamente como si yo fuese el único aquí pero a mí me lleva martillando el cerebro esto es una barbaridad de tiempo pues porque quiere hacer una cosa que esté bien necesita un dineral para hacer algo que esté bien pero además y que sea compatible económicamente con lo que y sobre todo que atienda la demanda los deseos y las necesidades de la ciudadanía esos criterios no podemos perderlos no podemos centrarnos en la plaza y decir oye es que eso es un contexto es que la calle la calle baño le llamamos la calle baño esa calle habrá que cometerla pues ya mismo como urbanismo comercial entonces es que hasta esas cosas hay que tenerlas en cuenta es como la calle de Tetubán pues nos quedamos la calle de los riscos porque se suponía que iban a tirar el cuartel de la guardia civil o la iban a machacar entonces no se hizo por eso pues aquí ya hay que prever esa cuestión y a lo mejor hay que darle un tratamiento a eso para que haya pueda haber más aparcamientos y que haya también tenga un uso sociocultural pues bueno pues para ferias exposiciones artesanías y un parquecico para que los chiquillos jueguen allí que es que no hay ni un rincón en esa zona por ejemplo ¿por qué no? y a ver si somos capaces de compaginar todas esas apetencias esas necesidades que es que estamos para eso y eso se hace en el foro de CUAO que es la comisión por eso es por lo que yo le insisto si de verdad que no me duelen prendas y le admito todo lo que quieran traer y presentar pero es que al final no salimos de esta y esta pues tenemos que devolverla pues como se suele decir en términos taurinos a los corrales si es que sencillamente bien el señor Barbas tiene la palabra bien señor alcalde yo creo que el problema de fondo es que no hay consenso entre los grupos políticos de cuál es la utilidad que le queremos dar a ese espacio al final nosotros tenemos nuestra opinión que por lo que veo aquí diverge bastante también divergen entre las que tienen entre sí entonces yo creo que el problema de fondo al final es ese nosotros entendemos que hay que revitalizar la zona y el problema fundamental que tiene es el aparcamiento hoy por hoy puede gustar más o nos puede gustar menos hacer un parking o no puede ser más mono menos mono más bonito menos bonito pero al final el problema es ese y no va a desaparecer con un centro multifuncional que espacio para hacer centros multifuncionales este ayuntamiento tiene 150 metros más arriba tiene un edificio abandonado que ahí se puede hacer perfectamente también parece que tiene sus costes en cuanto a lo que me preguntaba la señora Hidalgo arriba sí hemos cuantificado prácticamente las mismas plazas que pueden caber en el subterráneo es decir doblaríamos no son muchas entendemos que tampoco no son todas las que nos gustaría pero al menos se doblaría el número de plazas de aparcamiento que la de las actuales incluyendo normativa evidentemente con sus rampas de entrada y de salida no van a saltar la escalera pero pero sí lo hemos cuantificado prácticamente doblaría o sea sería la misma que hay abajo con lo cual doblaríamos el número de aparcamiento y bueno teniendo en cuenta nosotros nuestra opinión la tenemos clara yo entiendo que la del resto de los grupos políticos es la que es pero no no vamos a retirar no vamos a retirar la la moción si nos gustaría si nos gustaría volver a retomar este tema y que si nos gustaría que entre todos sea en comisión sea en pleno sea un pleno extraordinario me da igual que entre todos viéramos que consenso llegamos en ese espacio y que utilidad le queremos dar a ese espacio pero creo que tenemos que tomar el debate tampoco podemos dejarlo per secula seculorum como usted comprenderá si le remito la palabra que usted dijo habrá que hacer lo que haya que hacer y eso usted lo dijo por supuesto vamos a intentar hacer lo que haya que hacer para solucionar porque en eso en eso usted y yo estamos de acuerdo totalmente bien por eso lo primero que es como usted al final ha dicho pues que habrá que llevar la comisión y ponernos de acuerdo bien votos a favor de la de la moción votos en contra bien quince moción del grupo municipal ciudadano relativo a la puesta en valor del barrio de la estación de almería entre Linares y las numerosas ciudades próximas tales como Jaén Baeza Baño Baileño Úbeda surgió numerosos caminos destinados a facilitar la conexión entre las ciudades y Linares uno de estos caminos es el denominado camino de Úbeda así en el siglo XVI en la zona noroeste de la ciudad desde la iglesia de San Francisco daba comienzo este camino zona que a su alrededor era aprovechada para tierra de labor debido al importante acuífero que llevaba su agua hasta el arroyo de la Moredilla este viejo camino con el transcurrido de los años y la evolución y el crecimiento de la ciudad se han constituido como espina dorsal de un nuevo barrio a partir de 1960 comenzó un rápido crecimiento urbanístico de expansión y desarrollo con viviendas residenciales y unifamiliares llegando a constituirse uno de los barrios más modernos de la ciudad en sus mediaciones las tareas agrícolas y tierra de labor dejaron paso al desarrollo industrial de la ciudad en consecuencia numerosas empresas se emplazaban en esta zona tales como las constancias la fábrica de harina santa rosa o la fundición de san jose la historia ha mantenido estos dos símbolos en el panorama de la ciudad el camino de úbeda y la estación de almería dos emblemas para el recuerdo y orgullo de linares y su barrio y edificios emblemáticos también esta reseña es solo una parte de la historia de nuestro linares actual con la que se ha contribuido al desarrollo de la ciudad uno de los muchos barrios con los que contamos y que debemos contribuir para conservar y defender los barrios son una parte fundamental en nuestro modelo de ciudades humanas y sociales que parten de una planificación adecuada de los diversos lugares y ambientes en lo que se desarrolla la vida cotidiana de la ciudad y nuestros vecinos dignificar los barrios merece una especial atención desde los ciudadanos aspectos como la movilidad calidad ambiental ruido limpieza zonas verdes mobiliario urbano inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos de linares para ciudadanos es esencial favorecer el desarrollo de la vida social de los ciudadanos dinamizar y diversificar actividades en el espacio público de nuestra ciudad y en el desarrollo de este modelo de ocio el papel de los barrios y la asociación de vecinos desempeña un papel fundamental en este sentido queremos reconocer la labor de la asociación de vecinos que contribuyen desinteresadamente a la mejora de los espacios públicos a la vida social y cultural de la ciudad mejorando la calidad de vida de todos los linarenses la propuesta de ciudadanos linares que extrae este pleno no parte de nuestro trabajo sino de la labor a pie de calle que han realizado la asociación vecinal de la estación de almería las cuales nos han hecho llegar a nuestro grupo y así queremos reconocerlo para reconocimiento de en este pleno y de todos los linarenses en consecuencia de ello ciudadanos linares propone al pleno lo siguiente instar al equipo de gobierno a mejorar y reparar el mobiliario urbano de este barrio así como instalar más papeleras farolas en determinadas zonas instar al equipo de gobierno a garantizar la preservación mantenimiento y limpieza de los parques y zonas verdes y solares existentes en dicho barrio instar al equipo de gobierno a completar la adecuación de la plaza de la luna y del espacio que hay junto a la fachada del edificio de la estación de almería para mejorar las actividades que habitualmente se realizan en estos espacios que todas estas actuaciones se lleven a cabo en consenso con la asociación vecinal de la estación de almería y como siempre que todos estos acuerdos estén contemplados en un plazo máximo de cuatro meses desde la fecha de aprobación del pleno señor bris por ciudadanos tiene la palabra por ciudadanos no libre o libre perdón es tarde ya ¿no? sí ya me estoy liando sí gracias señor alcalde bueno sobre esta moción pues es una situación esto ya es lo que me ha faltado por ver hoy bueno bueno vamos a ver si nos centramos vaya pleno no para los que no lo hayan visto es que se ha está desencolado el sillón y se le ha ido el brazo no era y se ha quedado es que no arregla la estación de almería pero desarregla el mobiliario ya Javier como quiere gracias señor alcalde por un lado bueno pues estamos haciendo lo que no lo que se pide a este pleno son cosas tan básicas que como como votar que no ¿no? pero la reflexión que esto trae es que si esto viene a pleno si es que no se está haciendo esa es la la digamos la la imagen que se transmite que es que pues si hay que instar al pleno a mejorar reparar el mobiliario urbano a instalar farolas y papeleras pues si es que no hay farolas hay papeleras es lo primero que uno piensa entendemos que si la hay entendemos que que bueno que son demandas a nosotros en parte también nos la han transmitido nosotros vamos a votar que sí por bueno porque es una cosa de mínimo y lo que si nos gustaría pedir al equipo de gobierno es que si saliera esta moción con la que insisto yo creo que es difícil estar en desacuerdo porque son cosas muy básicas pero bueno en el caso en el caso de que saliera sí que nos gustaría que se hiciera extensivo a los barrios que están peor eso es lo que a nosotros nos gustaría que dentro de lo que cabe yo lo que veo es que en la zona no está mal que todo se puede mejorar pero hombre que por justicia si sale para esta zona pues que salga también para las que están mal que todos sabemos las que están peor y ya está era lo único que quería intervenir a este respecto muchas gracias más intervenciones señor Martínez por ejemplo que se hagan todas las actuaciones que aquí se indican nosotros ya trajimos también en su momento alguna moción planteada sobre algún barrio en concreto también se nos dijo lo que ha apuntado el señor Obrillo de que por qué ese barrio en cualquier caso lo importante es que desde luego el ayuntamiento tiene que tener a los barrios en condiciones y dentro de sus competencias hacer todo lo que tengan que hacerse yo tengo entendido que algunos de estos compromisos están adquiridos por el ayuntamiento y por tanto que deben continuar adelante con esos compromisos usted ha postillado al final de la moción y dice como siempre lo de los cuatro meses lo que sí le digo señor Herbaz por ejemplo aquí hay acuerdos como el de la adecuación de la plaza de la luna que yo no sé exactamente cuánto podría costar esa adecuación no lo sé lo digo con sinceridad entonces claro decir aprobar en cuatro meses tiene que estar todo esto hecho cuando algunas cosas son además de mantenimiento que no se trata de que que no son cuatro meses sino que es una continuidad entonces yo le pediría que retirara ese punto y sea así nosotros votamos nuestro grupo votará esta moción ha sido un poquito como está siendo pues y será ya por la edad no me apetece calentar más y bajar un poquito los decibelios y le pediría a los compañeros de Ciudadanos que como decía mi compañero Carlos se lo pido por favor se lo ruego que esto se deje sobre la mesa se lleva a comisión y se vea porque vamos aquí en Boche yo podía presentar una moción sobre el barrio Villalonga San José la América la Paz el barrio que se está arreglando y creo que no es cuestión de como decía antes el señor Martínez este sí este no o como decía el señor Brí y ver también la actuación en distintos barrios yo creo que esto es algo más serio y tendríamos que verlo en la comisión con la Federación de Vecinos por supuesto no solamente con la Federación de con la Asociación de Vecinos de Almería porque claro si vamos asociaciones por asociaciones todos nos van a pedir que sea para su barrio porque aquí ya se habló en un tiempo de que se iba a estudiar el tema del mirador de allí de la estación de Almería y se seguirá estudiando por eso digo que le pido por favor que esto se deje sobre la mesa se vea despacio la comisión porque si de buenas intenciones que se ha hablado mucho en este pleno con las buenas intenciones no se compra ladrillos no se compra cemento ni baldosas yo si le puedo decir al señor Martínez por lo poco que 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 de esto por mi experiencia de cuatro años que llevé yo este servicio que esto estaría cuantificado entre 35 y 45 mil euros si no recuerdo más el presupuesto que tenemos para el mantenimiento de la asociación eso es alrededor de 200 mil no estamos gastando en una sola asociación un cuarto de ese presupuesto que por supuesto que hace falta todo es mejorable yo ayer por motivo de trabajo estuve precisamente en ese barrio estuve dos horas y si está bien todo es mejorable falta vi algunas farolas que no es que estén apagadas es que están tiradas en el suelo ¿no? por accidentes en fin no se han dado el parte de la policía loca no nos ha mostrado ahora en eso y por eso le pido esa responsabilidad política a los compañeros de Ciudadanos con todo el cariño y el aprecio que les tengo en los personales en los políticos y y le rogaría que se quedara sobre la mesa porque si no mi grupo se tendría que atener muchas gracias señor alcalde señores de Ciudadanos si se apresuran un poquito hubieran presentado la moción el día de mi toma de posesión o sea si esto le pilla a un consejo al recién entrado que no sabe de qué va la historia pues me acribillan aquí pero bueno vamos a ver voy a a responderle a lo largo de mi intervención a todos los grupos políticos al señor Brice al señor Tortosa al señor Martínez y por supuesto al señor Herbá que yo no sé quién habrá preparado la moción si usted señor Herbá señor Trujillo si es usted señor Herbá tengo que decirle que la ignorancia y el desconocimiento es muy atrevido mucho bastante y si es el señor Trujillo me sorprende muchísimo porque en el caso del primero entiendo que aún a lo mejor no sabe dónde está o no se ha adaptado pero si es el señor Trujillo tiene más más delito más delito y clamar cielo vamos a ver aquí se ha dicho ya en multitud de ocasiones a lo largo de esta mañana en otros plenos que yo he estado sentado ahí como ciudadano de a pie sigo siendo ciudadano de pie pero ahora concejal han preguntado en comisión si esto es un tema de comisión lo ha dicho el señor Tortosa todo el mundo estos temas son de comisión han preguntado no a mí me consta que por mi compañero Joaquín Gómez que ha sido el que ha estado llevando este área anteriormente a mi incorporación no han preguntado nada es mejor venir aquí hablar cuando están los medios de comunicación querer hacerle ver a la ciudadanía que este equipo de gobierno no mueve un dedo por sus ciudadanos por sus vecinos y vecinas dicen los dos que han visitado la estación de Almería y llevan diez meses de concejales diez meses pues ya se han ganado el jornal de estos diez meses visitando una asociación y les recuerdo que en Linares hay diecisiete asociaciones no una pero claro a lo mejor a lo mejor ustedes el mes que viene al pleno siguiente traen otra asociación al siguiente otra me tiro dos años paso olímpicamente quedo fenomenal con todo el mundo y en dos años he hecho visitar las diecisiete asociaciones nosotros lo hacemos a diario a diario las asociaciones y a la federación de vecinos que es a través de ella a través de la federación las que llegan la mayoría de la incidencia y mire usted por decirle algo yo tomé posesión el día seis el día ocho recibo un escrito de la asociación donde se me hacen una serie de peticiones y por supuesto ya tenemos programada una reunión como no puede ser de otra manera porque voy a llevar también participación ciudadana para el día para el jueves próximo no sé catorce veintiuno para el día veintiuno tenemos una reunión con todas las asociaciones me gustaría repetirle de verdad es que a mí me gusta repetirlo para que quede claro que en Linares hay diecisiete asociaciones lo digo porque el señor Obrín ha dicho y las demás que habrá que hacer un consenso entre todas y valorar o a ver qué es más prioritario que no es más prioritario recordándole palabras tengo aquí los periódicos las declaraciones que ustedes hicieron ayer en los medios de comunicación entre otras dicen el ayuntamiento el ayuntamiento tiene que estar en los grandes proyectos pero también en los barrios y en el día a día de los ciudadanos el ayuntamiento ustedes forman parte de este ayuntamiento ustedes están día a día en los barrios les pregunto ustedes están día a día en todas las asociaciones este equipo de gobierno y este concejal sí ustedes no en una nosotros estamos dijo el señor Trujillo en la oposición para decirle al equipo de gobierno lo que no quiere oír y para recordarle las obligaciones y compromisos que han adquirido con los vecinos efectivamente miren ustedes todas las asociaciones todos los compromisos adquiridos como ha dicho el señor Martínez que tenía conocimiento que el ayuntamiento había adquirido unos compromisos por supuesto que sí unos que ya se han cumplido y otros que se están cumpliendo porque aquí se trabaja con consenso y además priorizando lógicamente todo aquello que sea más interesante más importante y que sea de mayor necesidad para los vecinos ¿por qué no se ponen ustedes dos a mi lado? a mi lado uno a cada lado mío aquí dijo una vez un concejal le voy a poner a mis concejales un velcro que van a estar a usted pegados los cuatro años y al final terminó la corporación y ni velcro ni nada les digo pónganse a mi lado no se limiten a ir un jueves un día a la semana a una comisión que otra y a venir aquí a un pleno una vez al mes quedar fenomenal y no vamos a trabajar vamos a trabajar y les digo pongámonos todos el mono de trabajo si es que ustedes el señor Obrín los demás todos pongámonos el mono de trabajo no que venimos aquí y coloquialmente como se dice en Linares a darle a la Muin y quedamos fenomenal quedamos fenomenal esa es mi justificación esa es mi justificación y para esta moción llegan tarde como le he dicho que ya está hablado y a diario con todas las asociaciones de vecinos que el trabajo está hecho el trabajo está hecho en Linares en Linares se han hecho obras de gran envergadura en todos todos y cada uno de los barrios y parafraseando al señor alcalde los ciudadanos y ciudadanas de Linares tienen muy dignas las puertas de sus casas muy dignas ¿qué estamos haciendo y qué hay que seguir haciendo? mantener esas obras mantener esos barrios mantener esas ciudades y a ese compromiso hemos llegado y eso es lo que estamos haciendo teniéndonos a los principios fundamentales de igualdad y solidaridad además antes mencionaba que por lo visto ustedes no tienen conocimiento mi compañero Rafael San Pedro mencionaba algo del DUSI eso viene a través de fondos FEDER y yo que llevo aquí ahora mismo cuatro días estoy más enterado que ustedes y está solicitado para este ayuntamiento y para llevar a cabo actuaciones en todos los barrios de Linares en todos se han solicitado dos millones doscientos mil euros que alguien me corrija si me equivoco para trabajar en temas de accesibilidad de mobiliario urbano de asfaltado de mejora de ensaneamiento de todo aquello que sea necesario para dotar a los barrios de la mejor estructura de la que dispongamos y sea posible y no solo no solo no es que trabajemos con las asociaciones sino que en este DUSI han participado y han aportado todas las asociaciones de Linares porque en todo momento y desde hace muchos años apostamos y seguiremos apostando por la participación ciudadana muchas gracias señor Trujillo noción pero es que parece que el concejal delegado de los servicios ha cogido una ficación enorme conmigo mire usted mire usted señor Raúl necesariamente no hay que ser desagradable no hace falta ser desagradable se puede discrepar se puede estar a favor o en contra no ser desagradable usted podrá venir con todo lo que ha dicho en la prensa que yo siempre lo mantendré porque lo que digo lo suscribo lo digo en la prensa aquí se lo digo usted en la cara y lo digo en la calle a quien me lo pregunte entonces como soy una persona que llevo toda la vida viviendo a Linares y nunca me he tenido que esconder jamás y vivo de mi trabajo y le dedico al ayuntamiento el tiempo que mi trabajo me permite tengo la consciencia muy tranquila mire usted como yo soy biólogo soy una persona muy observadora y no me tiene usted que explicar como está Linares si yo lo veo con estos ojitos todos los días porque yo voy andando a los sitios otras veces voy en coche y veo donde hay baches donde se puede aparcar donde no se puede aparcar y voy por la calle y veo lo que le está pasando a esta ciudad en los últimos 30 o 40 años no tiene usted que contar usted podrá reunirse con que le parezca bien y le podrá decir lo que le parezca bien pero lo que ven estos ojitos estos no me los puede usted a mí ni quitar ni poner ni poner en duda no tiene la descripción que el parque de la plaza Alfonso C se hizo muy rápido vaya si rapidísimo que eso está bien bueno pues vale mire usted yo pensé que era un error y ahora creo que fue un acierto pero que se hizo rapidísimo desde luego ya para la foto ya 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 si que a todos nos gustan las inauguraciones bueno hay codazos hay hasta un manual de donde hay que ponerse para la foto cuando venía hasta arriba yo siempre me ponía detrás o sea que no había problema es decir mire usted mire usted el que venga usted el primer día que casi interviene aquí poniendo en duda el trabajo de los demás con quien nos reunimos con quien no nos reunimos pues mire usted le voy a decir el equipo de gobierno que tiene muchísima más responsabilidad que la oposición muchísima más pues tiene que venirse con más gente los que tienen tiempo para dedicar las 24 horas al ayuntamiento porque viven del ayuntamiento pues tienen más tiempo que los que vivimos de nuestro trabajo y les podemos dedicar pues algunos jueves algunas tardes muchas tardes muchos finales de semana además de nuestro trabajo señor Robles además de nuestro trabajo nadie lo pone en duda si yo no me he metido con usted es usted que se ha metido conmigo es usted el que se ha metido conmigo en mi partido hacemos las mociones como nos parezca bien que nunca le vamos a dar a usted explicaciones no hay que parar menos dudas usted podrá estar a favor o en contra pero no le vamos a dar explicaciones de quién la hace ni cuándo la hace ni de qué manera la hace que a usted no le gusta voten contra si esto es un país libre no me gusta voten contra es que si que ha puesto la moción es una tontería voten usted en contra ya está caen muchas decisiones ya lo sé que entre dos tardaremos más tiempo en reunirnos sí que nos reuniremos con ellos sí y que procuraremos no engañarlos también pero cada vez que nos unimos con una asociación tienen una larga lista de promesas incumplidas no de meses algunas de años y esa es la realidad que nos engañan pues si nos engañan ellos ellos pierden entonces no entiendo eso si a usted le parece bien todo esto voten que sí que le parece mal voten contra y ya está y deje usted que a los demás hagamos lo que podamos con nuestro tiempo libre porque le voy a recordar que el equipo de gobierno ha tardado 10 meses en organizarse 10 meses en organizarse y en organizar las comisiones que todavía estamos hoy debatiendo no eso no es verdad deja que intervenga hemos empezado el pleno debatiendo todavía las comisiones 10 meses está entonces ya está cuando ustedes plantean cosas que nos parezcan bien siempre y ustedes lo sabemos vamos a que sí y lo que no nos parezca bien mal lo tenemos que decir lo que no entiendo es que le ha pasado al señor Robles el primer día sobre todo conmigo que vamos a hacer lo que podamos que el señor Briz le echa muchísima fuerza de voluntad a esto y mucha ilusión bueno pues dejen ustedes que los que tengamos estamos en la opción tengamos ilusión y ustedes hagan lo que tienen que hacer para que haya cada vez menos gente de allá y para que estos ojitos vean otras cosas distintas a las que vi usted dice que no se pone colorado y que no se avergüenza de nada que usted es ciudadano de Linares yo también nací en la calle Bailén en el 1957 ¿vale? y he estado autónomo muchísimos años no me he escondido he prestado un servicio a la ciudadanía de Linares y no me tengo que esconder de nada ¿vale? y yo también digo las cosas a la cara señor Trujillo yo también las digo a la cara y yo no me he metido con usted mire usted yo mi intención primaria cuando yo vi esta moción es decir lo que ha dicho el señor Tortosa vamos a dejar esto encima de la mesa lo trabajamos en comisión lo vemos yo le explico a ustedes todo todo lo que yo tengo y toda la información no de llevar aquí un día sino que yo he estado ocho años he estado ocho meses fuera de aquí o nueve que tampoco he estado fuera pero bueno ocho años trabajando con las vecinas en el tema de obras de servicios y ahora participación ciudadana y mi propuesta iba a ser esa déjenlo encima de la mesa lo vemos en comisión como tantas otras cosas pero es que ustedes ayer con las declaraciones del periódico es que sacan de quicia cualquiera que usted puede decir por supuesto lo que quiera pero yo también yo también eso es que no es usted solo que soy yo también estamos de acuerdo y me parece de una tal notoriedad lo del tema sobre todo lo de la foto de verdad que es que clama al cielo pero bueno que usted puede decir lo que quiera por supuesto pero yo también de acuerdo pues nada vamos a votar en contra por supuesto porque ya es un trabajo que llevamos hecho de años de año y marcaremos prioridades y si ustedes se quieren sumar al trabajo de marcar las prioridades bienvenido muchas gracias bueno el señor Elbach y ahora le digo señor Elbach por favor en primer lugar dar las gracias a Ciro por el apoyo en segundo lugar a Izquierda Unida decirle que bueno en cuanto al cuarto punto podemos cambiarlo de los cuatro meses por la mayor celeridad posible si le parece bien y esto ya si sería una respuesta conjunta tanto a Izquierda Unida como al Partido Popular al empezar por el barrio de la estación de Almería no es por ningún motivo es simplemente porque por alguno habrá que empezar en este caso la estación de Almería si hubiera sido Villalonga hubiera sido Villalonga pero habrá que empezar por alguno esto no es excluyente el reformar el barrio de la estación de Almería no es excluyente de ningún otro barrio pero por alguno habrá que empezar por este motivo nosotros no no lo queremos dejar sobre la mesa es decir lo queremos someter a votación y en cuanto al señor Roble pues decirle que nosotros nos hemos reunido con la asociación de vecinos de Almería que llevamos diez meses que estamos empezando a reunirnos pero que la primera reunión que nosotros tuvimos con una asociación de vecinos fue con la federación y usted no se preocupe que a lo largo de esta legislatura nos reuniremos con las 17 asociaciones más de una vez más de una vez seguro no se preocupe pero usted comprenderá que llevamos diez meses que como agrupación política llevamos desde un mes de octubre y somos dos y otra cosa las mociones no las hace el señor Trujillo no las hace el señor Herbás las mociones la hace Ciudadanos Linares no la hace nadie no es personalista aunque la tenga que firmar yo pero no la hace Ciudadanos Linares ni el señor Trujillo ni el señor Herbás y podemos tener errores seguro y nosotros lo único que queremos lo único que queremos es que las promesas que ustedes le han hecho a estos barrios que se cumplan simple y llanamente pero si usted además ustedes están de acuerdo que lo van a hacer entonces tampoco entendemos porque lo quieren votar en contra pero bueno eso ya es problema suyo y que si usted nos quiere usted nos quiere a su lado para hacer algún trabajo de campo usted solamente nos tiene que llamar tanto al señor Trujillo como a mí nos tiene que llamar usted nos llama y nosotros vamos con usted donde usted quiera vamos a visitar que es la parola que se ha caído nosotros vamos a ir con usted usted no se preocupe tendrá al señor Trujillo en la comisión y si el señor Trujillo no puede iré yo usted no se preocupe ¿vale? y ya está simplemente eso agradecer el apoyo de CILUS y Izquierda Unida también lo tiene lo tiene bien y que nuestra única intención es intentar mejorar la vida de los ciudadanos y que en este caso el barrio de la Asociación de Almería hemos empezado por ahí porque es el primero eso sí eso sí no es un problema que a nosotros nos compete pero es un barrio que no tiene representación en la Federación de Vecinos por un problema ajeno que no entramos en ese debate pero no tiene representación en la Federación entonces por eso tuvimos a bien reunirnos con ellos en primer lugar ¿vale? muchas gracias ¿le puedo hacer una pregunta? ¿el señor alcalde tiene tratamiento de señoría? sí oye a ver si para una vez que me dicen eso que me hace ilus mucha ilus vais a tomaros la cachondeo hombre está bien dicho hombre una vez que me digan esas cosas no me decís nada más que nada más que disgusto señor Tortosa gracias hombre prosigue usted señor alcalde yo con los años que tengo todos los días aprendo algo hoy aquí hay algunos que han aprendido algo sí sí vamos a ver se lo pido por favor señor déjelo como decía mi compañero Carlos que casi se pone de rodillas antes vamos a dejarlo sobre la mesa porque yo creo que todos tenemos mucho que aportar en este tema y en este barrio en concreto hay más problemas que eso ya dije que ayer estuve dos horas por motivos de trabajo allí hay un problema de tráfico bajo mi punto de vista bastante importante habría que hacer un estudio global de esa asociación de esa y de otras muchas asociaciones ya he dicho que yo aquí en Boche le podía presentar 16 mociones de 16 barrios distintos pero ya se ha dicho aquí mucho no venimos aquí a la foto yo no sé de lo que me gusta hablar no vamos a verlo en comisión vamos a verlo en comisión vamos a estudiarlo se prioriza se ve lo más urgente se cuantifica que es lo principal y solamente eso solamente le ruego que se vea en comisión se quede sobre la mesa no le digo que no que no que no se va a llevar adelante si quiere usted cuando se vea todo eso usted presenta la moción yo se la aprobaré y le daré palma y todo lo que usted quiera muchas gracias señoría muchas gracias evidentemente una serie de actuaciones en todos los barrios de Linares todas las barriadas independientemente de que esta asociación ya no forme parte de la federación donde están todas las demás asociaciones eso es algo que queda para ellos por supuesto pero el compromiso que se estableció se estableció para este periodo corporativo y es verdad que lo que ahí figura bueno hay que cuantificarlo porque casi 50.000 euros para embaldosar una plaza pues a lo mejor no es la prioridad más importante dentro de la dinámica de acción comunitaria de las prioridades o necesidades que hay en otros lugares de la ciudad más antiguos menos modernos y por lo tanto con otra serie de problemáticas y esa cuestión es la que nos tiene pues luego lo de los cuatro meses es que ya 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 pero es que no hay ni que ponerlo quiero decir pero usted si nosotros hiciésemos eso en los cuatro meses o nos dedicásemos a eso primero o con prioridad a todos los demás asuntos que están ahí de todo Linares no estaríamos actuando con equilibrio ni con igualdad ni con los principios de solidaridad seguro que no porque por ejemplo el cambio de la baldosa de Bolillo a otra baldosa más bonita en la puerta de la estación de Almería pues probablemente no sea la prioridad con respecto y si hacemos eso estoy seguro que el resto de asociaciones no le iba a sentar nada bien porque también conocemos cuáles son sus demandas y saben cuál es la situación de un barrio porque al fin y al cabo todos vivimos en Linares por supuesto que se van a cometer eso se van a cometer pero es la de la estación de Almería la barriada andaluza la barriada de Santana la barriada todas claro si es un compromiso que tenemos y lo haremos si ustedes lo que dicen que traen eso para que lo hagamos claro pero estamos en plazo esto dura hasta el 19 y vamos priorizando actuaciones en ese sentido que además muchas de las que de las que ya figuran en esa relación con respecto a esta barriada en concreto ya se han realizado quedan o las más costosas o las que son menos urgentes y con ese criterio tenemos que tratar a toda la ciudadanía y por eso es por lo que no le podemos votar esta moción ni por el tiempo y porque por el tiempo para hacerlo de límite y porque además tenemos tiempo para hacer esto en el periodo corporativo que es al compromiso que llegamos con ellos y con todos los demás entonces da la impresión un poco de oye pues vamos a aprovechar que da la influencia yo no yo no si la sociedad de vecinos tiene que hacer lo que tiene que hacer y es verdad que cada uno podemos presentar plantear las cuestiones como queramos plantearlas pero también es cierto lo que dice el señor Tortosa si esto se ve en comisión y usted ve todas las peticiones de los demás lugares pues verá que esa no es precisamente como para traerla en exclusiva a un pleno es lo único que yo le quiero decir claro que todo el mundo es libre de hacer lo que sea y otra cuestión yo es que ya eso de la palabra no pero les puedo asegurar les puedo asegurar de verdad de verdad de verdad que lo de las fotos es lo que menos me importa por lo menos a este que le habla para nada me importan las fotos de hecho podríamos hacer muchas más fotos si quieren hay una reta y la hay de fotos que no hemos hecho porque ese no es ni nuestro talante ni nuestra vocación porque lo que hay que hacer es las cosas las cosas se venden solas las fotos no son necesarias cuando salvo cuando inaugura una cosa pues que merece la pena pero si quisiéramos echarnos fotos haríamos muchas más fotos se las puedo asegurar y además le digo sitios concretos que ni siquiera se han inaugurado pues porque estamos en la faena y no podemos andar con esos menesteres y hasta se nos pasa y se nos olvida y si eso fuera nuestro interés eso no se nos había olvidado se lo puedo asegurar nada más que eso señor Evaldo tiene la palabra hemos modificado el cuarto punto hemos quitado los cuatro meses y lo hemos cambiado por la mayor celeridad posible digo pues si le interesa saberlo y en cuanto al señor Tortosa yo le agradezco la elegancia con la que pide que es lo que me ha sugerido esto pero yo también le recuerdo que en su día su grupo trajo una moción relativa a la petrolerización de una calle en concreto que también se puede ver en comisión perfectamente y se trajo aquí nosotros nos pedimos retirarla además la votamos a favor creo recordar si es que hay que verlo en comisión por supuesto que hay que verlo en comisión es que hay que cuantificarlo en comisión y a lo mejor habrá que planificar lo del parque de la luna habrá que planificarlo en varias fases pero eso se ve en comisión no lo vamos a ver aquí no vamos a ver en cuántas fases vamos a dividir ni cuántas vamos a cuantificar porque si nosotros lo traemos alguna medida específica no entra a la moción que ya nos pasó hace un par de meses con la primera moción de la plaza que era específica la medida que nosotros queríamos traer aquí que se nos echaron para traer con lo cual no podemos traer cosas específicas y ustedes lo saben que hay que verlo en comisión ya le digo yo que sí hay que verlo en comisión y que dotación presupuestaria hay hay dotación presupuestaria evidentemente hay que priorizar y eso habrá que verlo en comisión no lo vamos a ver aquí en pleno estamos de acuerdo pero yo creo que la voluntad la voluntad es que esto bueno que se acometa y lo que decimos en el cuarto punto con la mayor celeridad posible simplemente eso sí pero yo le sugiero en aras de si usted me dice a mí que todos los compromisos con todas las asociaciones con la mayor celeridad posible nosotros le votamos a favor y quítalo de los cuatro meses que es una locura pero todas las asociaciones no la estación de Almería solamente todas compromiso para todas no para esta sola para todas nosotros tenemos que velar por todas no por una a menos que usted vaya a traer la siguiente cada pleno entonces yo creo que no no creo que la dinámica que ni le convenga a ustedes ni la que merece este pleno entonces podemos podemos añadir podemos añadir que no que el resto de asociaciones incluido ya en este acuerdo incluido con el acuerdo de la estación toda la asociación que el resto de las asociaciones también se acometa y desaparece la estación de Almería en el membrete ahí no podemos entonces pues entonces nosotros que no nosotros que queremos que se arregle por lo tanto no podemos votarle a favor eso porque tiene que ser todas las asociaciones en su justa medida como todo el mundo ha cambiado el punto último en lugar de cuatro meses con la mayor celeridad posible bien votos a favor de la propuesta votos en contra abstenciones no algún ruego alguna pregunta señor Briss tiene la palabra un ruego muy breve señor alcalde son son las una y diez minutos de lo que quería transmitirle pues mi han comentado ahí que tengo ilusión pues si es cierto me parece que de todo este pleno ha pasado casi de puntillas y el punto sexto en mi opinión por el esfuerzo que ha tenido detrás lo que ha costado el trabajo que ha costado yo lo que quería era hacer un ruego porque porque se transmitiera mi reconocimiento tanto a la parte política que la ha habido como a la parte técnica que ha hecho un trabajo ingente porque me parece que la aprobación provisional de la zona del polígono industrial de los jarales me parece que es una cosa ya más que necesaria y con este ruego un poco si me lo permite lo que he querido ha sido atraer la atención hasta este punto para que se hable de ello creo que cuando se critica pues muchas veces conviene también decir lo que se hace bien y lo que es muy bueno para la ciudad y de lo que se lleva tratando este tema largo tiempo largo tiempo de disputa solamente que por favor se transmita mi agradecimiento a los compañeros muchas gracias y a los trabajadores porque yo he dicho digo compañeros más bien por los trabajadores pero usted lo sabe muchas gracias muchas gracias a todos y se le yo sí quiero hacer un ruego señor Moya quiere hacer un ruego sí quiero rogarle a los miembros de la corporación que tengan mucho cuidado los sillones en los que se sientan tienen más de 100 años trátenlos con el máximo cariño porque porque vamos el pleno hoy ahí termina con una baja y la baja es el sillón del señor Herba muchas gracias señor alcalde a ver